30ª edición de la Movistar, Medio Maratón Madrid, hoy estrenando un nuevo recorrido con salida frente al Ayuntamiento y llegada a las puertas del Museo del Prado, tras unos últimos 10 kilómetros muy, muy favorables, una prueba que tiene sus dos niveles, porque esto es Madrid, señores, pero en la que se puede correr muy rápido. Más de 21.000 corredores en el asfalto, 18.600 en los 21 kilómetros y 97 metros y 2.500 en los 5 kilómetros de la carrera pro futuro. Lo dicho de otra manera, el Medio Maratón con mayor participación de España. Muy buenos días, Vicente Capitán. Buenos días, Alberto. Buenos días, Jesús España. Buenos días, Alberto. Los dos expertos, atletas, periodista Vicente además, que nos van a acompañar en la retransmisión de esta carrera. La salida de la prueba más larga tendrá lugar en 20 minutos, pero la fiesta popular empieza ya mismo con la carrera pro futuro, donde están presentes algunos de los históricos de nuestro atletismo, como Cha Martínez, Fermín Cacho o Abel Antón. Falta muy poquito ya para que comience el gran espectáculo del atletismo popular y profesional en las calles de Madrid. Y bueno, ¿cuáles son vuestras opiniones? ¿Cuáles son vuestras sensaciones, Vicente? Dice Jesús, antes del comienzo de esta nueva edición, la decima octava ya, desde que la prueba cambió el formato de 20 kilómetros a medio maratón. Bueno, pues como bien señalabas tú, en efecto, lo más importante es el cambio favorable en la parte que se giraba por todo el perímetro del parque del Retiro y evidentemente me refería que ahora se va a llegar puesta abajo también haciendo el perímetro, pero solo la parte favorable, le quitando la subida a Alfonso XII y debería redundar en que los atletas de alto nivel puedan ganarle un poquito al crono respecto a ediciones anteriores. Bueno, bueno, estamos a punto de empezar la carrera pro futuro y tenemos a el otro compañero que nos va a acompañar a la transmisión, a Fran Chico con protagonistas. ¡Gracias! 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 Una carrera que sí te llevo... Yo te corriendo. El formato largo de todo. Has partificado y con esa actualidad has buscado la carrera de la música. Sí, tiene razón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa bicicleta! ¡Esa bicicleta, por favor! ¡Vamos! 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 ¡No del puto fuera! Va a seguir el camino para enganchar con la prueba de los 21 kilómetros. Una pequeña paliza, ¿verdad? Tú como maratoniano lo sabes. Va a ser una buena paliza y bueno, el dato que decías tú, lo del 56% de mujeres, yo creo que es la primera vez en la que el número de mujeres va a ser superior al número de hombres. Es una noticia a tener muy en cuenta y bueno, es una gran noticia para todos y porque cada vez hay más chicas que hacen atletismo, más chicas que corren y eso pues estamos todos felices por ello. Está claro que en la carrera Pro Futuro se dan muchas noticias buenas. Eso, que mucha gente ya no solo la mujer, sino que mucha gente que no se atrevería a hacer atletismo, a lanzarse a correr a las calles lo haga porque es una distancia muy asequible. Ocurría en el formato anterior. Estaba la de 10 y la de 3, ahora con la de 5 kilómetros que retoma la antigua carrera mini que tenía la media maratón de Madrid, pues mucha gente que como digo que tiene miedo a distancias mayores se aventura y está claro que es un caldo de cultivo para que mucha de esta gente viendo el ambiente que se respira en los compañeros y compañeras que están en la media maratón, años sucesivos pasen a los 21 kilómetros. Y además este año el objetivo de Movistar Medio Maratón Madrid es ser la carrera más conectada del mundo. Vicente, además creo que has tenido oportunidad de probar el Tracker, que es la pequeña joya que van a llevar hoy en su muñeca mil corredores que se pudieron apuntar en la página web para conseguirlo. ¿Y en qué consiste exactamente? ¿Qué diferencia hay con otras cosas que hemos visto en cuanto a seguimiento de atletas en pruebas populares? Sí, bueno, pues el aspecto efectivamente el Tracker GPS es un reloj con aspecto deportivo como podría ser cualquier otro del mercado. Va conectado a una aplicación exclusiva que ha desarrollado Movistar y lo que pretende ya no es sólo decirnos en qué punto estamos ubicados en cada momento durante la carrera o durante la vida normal, porque me comentaban ahí responsables de Telefónica que le ven una utilidad muy importante para gente por ejemplo que sale a entrenar y es diabética o ha tenido algún tipo de problema coronario porque hay un botón del pánico por ejemplo, que simplemente con pulsarlo está geolocalizado inmediatamente y te puede localizar por servicios sanitarios, familiares, etc. Luego también existe la posibilidad de que mediante la aplicación hay reconocimiento facial con el GPS que llevas tú en el reloj te identifica y hay una constancia clara en cada paso referenciado en la carrera y nos vamos ya porque tenemos la carrera de cinco kilómetros a punto de salir Ahí está, el pistoletazo de salida a esta gran fiesta que es el Movistar Medio Baratón Madrid arranca la carrera pro futuro bueno y en cabeza nada más y nada menos que un doble campeón del mundo como Abel Antón, veíamos también a Cheva Martínez y un tal Fermín Cacho, ¿verdad? La verdad es que grandísimo nombre de nuestra historia del atletismo y bueno y ahí vemos que también hay gente que se lo toma esto muy en serio aunque sea una carrera, digamos que no sea la carrera principal de hoy pero pues aletas de mucho nivel también Sí, yo creo que este Sales, Sales Jiménez y le digo por referencia porque la lista de dorsales enteros no lo tenemos del cinco kilómetros también ahí aparece en cabeza de negro le ven a Cheva Martínez, dorsal número uno Cheva hay que decir que es embajador de Movistar del inicio de esta fundación, pro niño entonces ahora pro futuro y bueno, aunque está retirado del alto nivel pues ya sabemos, ayer hablaba con él en la feria que ha habido en el IFEMA, en el ferial de Madrid durante los dos días previos para retirar de dorsales y decía que bueno, iba a intentar el cinco a tope y luego engancharse en la media pues ya vería que ayudar a su hermano Javier no porque está a muy buen nivel pero para disfrutar en cabeza también aparecía, perdón, Miguel del Pozo atleta que ha corrido ya en 31 minutos este año del Suances y bueno, pues los principales favoritos Pues comandando la carrera del paso por la plaza de la Independencia por la puerta de Alcalá con Álex Jiménez, el hombre del Centro Clínico Menorca el hombre del club atletismo San Sebastián de los Reyes el discípulo de Ramiro Matamoros que no lleva mucho tiempo en el atletismo pero está consiguiendo unas cosas bárbaras de hecho estuvo a punto hasta el final a 500 metros, perdió la San Silvestre Vallecana a manos de Borja Pérez Batet y ahora saliendo muy valiente iniciando ya esa circunvalación al Parque del Retiro una carrera muy céntrica una carrera que es el preludio a los 21 con otros que vendrán después y sobre todo muy necesaria para la gente que bueno, aunque esté el bundle running parece que hoy en día si no has corrido un medio maratón o un maratón no has hecho nada pero bueno, tú te paraste muchos años en los 5000 metros, ¿verdad Jesús? y mejor empezar desde abajo poquito a poquito con paso firme Sí, mira, la verdad que veo en tu imagen además de una compañera mía Marina, Martín Baca compañera mía de entrenamiento que debe ser la cabeza de carrera femenina y bueno, estas pruebas como bien dices son muy necesarias porque iniciarse en el bundle running pues es una cosa que a todos nos congratula que haya mucha gente que participe y que haga el detismo pero empezar directamente con pruebas tan largas como la media maratón o la maratón es una locura hay que decir las cosas como son y este tipo de pruebas hace que mucha gente que nunca ha hecho aletismo se pueda animar y sirve de enlace como bien decía ante Vicente Capitán para que en el futuro pues esta gente que coge 5000 se animen con la media y en el futuro con la maratón pero está muy bien detenerse paso intermedio Vicente, seguimos viendo Álex Jiménez con una ventaja aproximada de 80 metros con respecto al grupo perseguidor del que tira nada más y nada menos que Chema Martínez Sí, a ver, es extraño a Álex que se está moviendo ya en la barrera de 30 minutos verle participar en la prueba de 5 kilómetros es decir, si ha venido es para ganar y sabe que su arma pasa por poner un ritmo rápido porque salvo un Chema descansado que ahora dudo que esté porque acaba de competir hace muy escasas fechas el campeonato de España de trail de 60 y tantos kilómetros se entra a Gran Canaria y está fatigado pues evidentemente va a poner tierra de por medio para asegurarse la victoria ya sabemos que la gente de Clínicas Menor de los discípulos de Ramiro Matamoros pues se hacen muy visibles en las carreras populares ellos sabrán sabrán que esta carrera es retransmitida por Movistar Plus por Cero y por el Deportes 1 y evidentemente quieren aprovechar la oportunidad mediática ¿no? que da este medio maratón con la prueba corta lo sé televidentes de Cero como ha dicho Vicente de Movistar Club también a través del streaming todos los que nos estáis siguiendo mediante la página web oficial de la prueba medio Maratón Madrid punto es sigue Alex Jiménez en cabeza de carrera y volvemos a repasar ese dato que me parecía fantástico 56% de participación femenina las chicas ya han llegado al running para quedarse está claro está claro es una grandísima noticia y ya te decía antes que yo creo que será de las primeras carreras si no la primera es la que el número de mujeres supera al de hombres es una grandísima noticia y hablar un poco del nivel atlético de esta carrera que se supone que es evidentemente popular el 5.000 pero este atleta fue batido en la San Silvestre Vallecana popular por Borja como has dicho Borja Pérez que es un atleta que en los 10 kilómetros del Aredo bajó de 29.30 en el 10.000 estamos hablando ya de populares pseudo profesionales con un nivel muy serio hoy estará después en los 21 kilómetros Borja Pérez y ahí sigue Alex Jiménez lanzado totalmente hacia la victoria en la carrera por futuro vamos a ver lo que tienen que decir los hombres que tratan de darle caza al grupo totalmente estirado porque esta es otra particularidad es una carrera que por un lado sirve para iniciarse para tomar contacto con el atletismo popular pero también es usada por muchos atletas jóvenes o por muchos atletas a los que les gusta correr deprisa o que quieren encontrar esa chispa de velocidad de cara al 10.000 o a otros medios maratones que se celebren en nuestra ecografía si bueno mira repasando un fantástico dosier que tiene el compañero Isaiar Díaz hoy en labores de locución de toda la historia de los 20 kilómetros que cuando era carrera mini pues yo personalmente utilicé en su momento la carrera mini de 5 kilómetros como preparación dentro de mi temporada efectivamente y el que está preparado ya para conectar con nosotros es Fran Chico que tiene protagonistas pero antes nos tienes que contar por qué este es el maratón más conectado bueno hola buenos días Fran buenos días a todos los corredores estamos encantados de estar aquí con más de 23.000 personas que van a correr hoy aquí y creemos que va a ser el maratón más conectado porque hemos desarrollado aplicaciones que se han bajado miles de corredores que van a permitir que ellos compartan en tiempo real en qué posición de la carrera están ¿no? y recibir mensajes de ánimo además va a haber más de mil corredores que van a llevar un tracker watch como el que llevamos nosotros tecnología internet of things de telefónica y van a estar también localizados en todo momento de la carrera también tenemos otras novedades tecnológicas como pantallas que conforme te vayas acercando te van a mandar mensajes de ánimo personalizados o reconocimiento facial para las fotografías o sea que hemos expuesto la mejor tecnología de telefónica al servicio de los corredores muy bien pues nada hoy todos los que estáis en casa podéis aparte de seguir la retransmisión pues en la app de la carrera pues en todo momento saber dónde está vuestro amigo vuestro familiar pues rafael ferrán que nos comentaba los detalles sobre el tema que os relatamos al principio de la retransmisión porque movistar medio maratón madrid es la carrera más conectada del mundo toda la tecnología al servicio del atleta de nuevo frente a la valla del retiro Álex Jiménez que yo no sé Vicente o Jesús vosotros como atletas que habéis visto tanto y que habéis sufrido también tanto el hecho de veros en cabeza y de repente que todo diera la vuelta si esta ventaja ya es definitiva en una prueba tan corta o si veis a los de atrás con alguna posibilidad de echar el guante yo me antojaría decir que si se le ve muy entero además esta parte es muy favorable también nos viene muy bien para conocer porque esta misma parte es la parte final de la media maratón que vamos a ver más adelante toda la etapa del retiro bordando el retiro es una parte como decía muy favorable se le ve muy entero con mucha fuerza y al final en un 5000 cuando uno consigue esa distancia ya mediada la prueba es muy difícil que le pillen por detrás y Marina mi compañera de entrenamiento pues que se está dando el gustazo de liderar la prueba y haciendo una gran carrera una chica con 800 metros normalmente pues es una maratón prácticamente una atleta marina del club organizador de la agrupación deportiva maratón el club español con mayor número de licencias una de esas entidades que hace un trabajo encomiable un trabajo enorme en la difusión de nuestro atletismo bueno y el que está haciendo también un trabajo encomiable es Fran Chico que de nuevo tiene cosas que contarnos esta semana bueno nada menos que nos hemos encontrado a Martín Fitt campeón del mundo de maratón que está preparando el último uno de sus seis mayors Londres y ha venido a Madrid al Movistar medio maratón para como último test bueno sí efectivamente soy un asunto de las carreras de pro niño pro futuro y ahora que ya le tocaba a Movistar venir aquí al centro de Madrid hacer esta media maratón y vengo aquí de cara a hacer un test de cara al 22 de abril que tengo esa última 6 mayo maratón de Londres muy bien objetivo hoy en meta bueno objetivo me voy a meter en el grupo de las chicas y puedo ayudar a una de las chicas españolas a Gema para que haga dos una hora 17 estaré allí sería un buen test fenomenal martín pues nada muchas gracias por unirte una vez más al running popular con 20.000 corredores hoy aquí en Madrid y enhorabuena Movistar por este gran evento pues Martín Fice la leyenda de los 42 kilómetros el campeón del mundo el campeón de Europa el premio príncipe de Asturias de los deportes que recientemente en la más race del campeonato del mundo de medio maratón el Trinidad Alfonso Campeonato del mundo medio maratón celebrado en Valencia a finales del mes de marzo batió el récord de España de su categoría la categoría M50 y que ahora mismo está embarcado en ese reto de ganar los 6 mayors por los 6 maratones más importantes del mundo en su prueba en su modalidad en su categoría de edad Jesús, ¿tú te ves a esas edades compitiendo al nivel de Martín? Hombre, yo me veo corriendo porque me gusta lo de competir yo creo que no yo creo que cuando deje el aletismo de elite me voy a dedicar a correr a salir a correr porque me gusta pero no a competir y Martín sí que es de los que se les queda este 5.000, los 5 kilómetros claramente cortos él se embarca en retos muy superiores siempre es un enamor de la prueba de maratón y no descartaría verle incluso en pruebas más largas me permite la expresión y ahí vemos a Álex Jiménez aprovechando esa parte favorable del recorrido todavía en paralelo al retiro pero Franchico nos quiere contar cosas competiste en Valencia también en el mundial de medio maratón hace apenas dos semanas con lo cual hoy bueno las piernas como las tienes preparadas sinceramente como dije en la presentación de la camiseta oficial de la media maratón he bajado muchísimo el pistón porque había que hacerlo porque está muchos meses preparando el mundial de Valencia salió bastante bien y está medio maratón que aún no se voy a correr pero no voy a correr al cien por cien porque no estoy al cien por cien pero sí que me voy a defender y porque tengo mucho trabajo atrás y voy a correr voy a disfrutarlo y voy a lucharlo muy bien muchas gracias y mucha suerte en la prueba muchas gracias a vosotros voy a hacer unas rectas ahí vemos a Álex Jiménez y Fran que hablaba con una de las grandes profesores de nuestro atletismo ¿verdad Vicente? pues sí efectivamente con Hasan Benabu atleta del maratón por el nombre como pueden intuir los no especialistas en atletismo de origen magrebí pero criado en la zona extremeña en Almaraz de toda la vida de hecho cuando le oyes hablar tiene parece un lugareño bueno ya le digo la nacionalidad española desde bien chiquitín y un chaval que se adapta muy bien a lo que le pide maratón cada año campeón de España absoluto por primera vez este año ya llevaba apuntando en categorías menores había sido campeón de España varias veces en cross especialmente y bueno yo creo que es un poco el futuro de la ruta por otra parte vemos que Álex va muy sobrado por aquí se baja muy rápido estará en la plaza de Mariano de Cavia le queda infante Isabel y bueno llegar después de esa larga recta aquí al paseo del Prado y vamos a ver qué sorpresa nos trae de nuevo Franchico lo aparece Fran bueno mientras tanto seguimos disfrutando de Álex Jiménez esa zancada de Triathlon Javier Gómez Nolla buenos días bueno hoy te queda una de las tres partes solo el running pero hay que decir a todos los espectadores que tú vienes a competir por supuesto como siempre pero teniendo en cuenta que estás en plena transformación de corredor de triatlón olímpico a corredor de triatlón Ironman que es tu objetivo este año si vengo a hacer un entrenamiento es un honor llevar al dorsal número uno con tan grandes corredores de nivel mundial y bueno pues disfrutar de un buen día de atletismo hacer un buen entrenamiento y pasármelo bien muy bien puedes contarnos un poco cómo va la preparación de cara al Ironman cómo te estás encontrando en este cambio de tu rutina de entrenamientos pues estoy en una fase de mucho entrenamiento mucho trabajo sobre todo en bicicleta estamos metiendo un trabajo muy duro ya con el primer Ironman que haré en dos meses es una época de acumular volumen por tanto cansado pero bueno los datos son buenos están saliendo menos entrenamientos y motivado y feliz muy bien muchas gracias Javi mucha suerte gracias vaya nivelazo que tenemos en la prueba otro previo príncipe de estudios del deporte es Javi Gómez Noya que está ya centrado en el Ironman que ya está centrado en larga distancia que competirá en breve en Barcelona que luego irá a Australia y ojalá porque no veamos al primer español triunfador en la prestigiosa cita de Hawái pues hombre porque no el año pasado le tuvimos en el podio con Jesús España que fue el campeón de la carrera Pro Futuro Chema fue segundo y Javi estuvo con ellos y eso que venía de iniciar su andadura deportiva después de la desgraciada fractura que tuvo en el brazo y bueno Alex Jiménez va muy sobrado yo creo que Marina también Jesús se la ve en ese plano largo está ya en la bajada en la zona más o menos de la valla del retiro por el niño Jesús aproximadamente si se la ve muy bien además a alguien como Marina que quizá al 5000 le puede venir un poquito largo el que esta parte sea favorable le ayuda mucho solo tienen una pequeña subida que justo en la zona de meta es una subida bastante suave yo creo que este cambio de recorrido sobre todo de cara luego a la media maratón va a ser yo creo que propicio para que veamos quizá algún récord de la prueba es una parte mucho más favorable que en ediciones anteriores y la verdad es que vemos a los aletazos con un ritmo cortísimo Bueno, por los instantes finales de la prueba vemos a Alex Jiménez alargando la zacada en la glorieta de Atocha a punto de tomar la última curva y dirigirse a la meta de la carrera Pro Futuro vamos a ver si nos da tiempo a que Fran nos traiga a otro protagonista de la temporada invernal pero bueno con muchísimas ganas correr en mi ciudad es emocionante siempre y nada darlo todo disfrutar y a ver si el público ha salido a la calle a pegarnos gritos y animarnos por supuesto que estaría el pueblo de Madrid y nos vamos ya porque como veis va a estar está a punto de empezar ya la prueba de Handbikes ahí está Azucena Díaz que se despide de Francisco a punto de iniciarse la prueba de Handbike y mientras tanto a punto de terminar la carrera Pro Futuro ahí está Alex Jiménez todavía le queda eh Alberto ahí se hace largo eh está en la última en la última curva a punto de afrontar la recta que le va a conducir a las mismas puertas del Museo del Prado una recta que pica un poquito para arriba pero apenas perceptible ¿no? tendrá un 1% si lo llega a tener si es una subida suavecita que pica que pica no se pierde prácticamente tiempo y la verdad es que el circuito del 5.000 es un circuito bastante bueno y ya te digo que de cara a la media maratón este final pues promete muchas mejores marcas que el que teníamos en otras ediciones Madrid pues como decías tú antes Alberto la orografía que tiene es la que tiene tiene muchas subidas y bajadas que también lo hace muy atractivo pero este final es mucho más suave que el de otras ediciones yo creo que eso va a beneficiar mucho va a resultar en las buenas marcas ponemos apenas 200 metros para el final Álex Jiménez que ha dominado la prueba exactamente desde el primer metro desde la misma plaza de Cibélez hasta esta línea de meta en un marco tan incomparable como el Museo del Prado ahí está el hombre del club de Alecismo San Sebastián de los Reyes convirtiéndose en el ganador de la carrera Pro Futuro ya lo tenemos aquí lo estamos viendo en nuestra posición los metros finales para disfrutar y ahí cruzando la Veta en un tiempo interesante de 15 minutos y 49 segundos tiempo oficioso el que marcaba el reloj de Veta que está bien para un recorrido de esta carrera ahí se viene segundo Miguel del Pozo el atleta del Suances que tiene una historia personal muy curiosa y es que es la mascota del estudiante es el hombre que se disfraza del delfín Ramiro todos los domingos para animar a estudiantes ahí está ahí detrás Chema Martínez con el buen podio y por cierto con el crono se demuestra que la carrera no es sencilla porque la subida inicial de Alcalá hace daño ahí está Miguel del Pozo como nos ha comentado Vicente Capitán y ahí el gran Chema Martínez que no va a parar no va a parar pica el crono se recuperará apenas los estudiantes y ya vemos cómo va a comenzar a trotar cuando salga de pleno va a comenzar a trotar porque tiene que incorporarse a la salida del medio marato lo vemos ahí cómo empieza ya de nuevo a trotar porque va a completar ahora la prueba de los 21 kilómetros y 97 metros bueno hablabas de Miguel del Pozo Capitán hablabas del club deportivo estudiantes que precisamente va a haber un acto de hermanamiento antes de la salida del medio maratón entre la agrupación deportiva maratón y el club deportivo estudiantes dos entidades que tienen bastante simbiosis bastantes cosas en común ¿verdad? Pues sí, sacando mucha base bueno evidentemente la presencia de Movistar aquí facilita esta unión porque es patrocinador principal del estudiantes de hecho hablando con los principales responsables de Movistar estos días en la feria pues hablamos que por fin desembarcan de una manera a lo grande en nuestro deporte en el atletismo ¿verdad? porque hasta ahora pues el equipo ciclista futbol sala baloncesto con estudiantes y ahora por fin en el mundo del atletismo y ahí está Marina sí, Marina Martín Baca que va a primera a primera se le está haciendo un poquito largo va controlando ahí porque tiene la segunda la chichica de verde bastante cerca pero bueno es el último tramo y a ver a ver cómo queda la posición al final emocionante la carrera femenina a la mediofondista a la ochocentista Marina Martín Baca que se le está haciendo un poquito cuesta arriba esta carrera de 5 km en la que ha salido muy muy valiente mira el crono está chequeando el ritmo y ojo que todavía quedan muchos muchos metros y tiene a su perseguidora a bueno totalmente a la vista apenas 10 metros de diferencia vamos a ver si es capaz de aguantar el tirón Marina Martín Baca que en principio tiene un final rápido ¿verdad? sí, tiene un final rápido y la veo la conozco bastante bien y sí que va sufriendo bastante y bueno y antes hablamos del crono evidentemente la media maratón es un circuito totalmente homologado de media maratón el 5.000 es una carrera aproximada yo me atrevería a decir que mide algo más de 5.000 metros por la marca que han hecho y el nivel que tienen los participantes de los que han entrado a meta en las primeras posiciones porque son atletas capaces de correr por debajo de 30 minutos el 10.000 y ha ganado con 15.50 con lo cual pues igual son 5.200 metros como mira como mira de reojo Marina va acompañada ahí por José María Pérez pupilo mío en Arroyo Morinos curiosamente ahora le suelta está apretando como tú bien has indicado esa atleta de distancias cortas y la... porque la chica que venía persiguiendo la de traje verde que no hemos podido identificar se ve que viene acompañada por algún compañero de club porque luce la misma camiseta y lo han intentado hasta el final yo creo que ahora ya va a ser difícil ¿no? que la coja a ver si podemos ver el rostro de la atleta que persigue a Marina Martín Baca que ha cambiado un poco ha cambiado un poco ha alargado un poquito la zancada yo creo que estaba controlando sabría que se le puede hacer larga una carrera de cinco mil metros ella ha costumbrado a dar dos vueltas a lo malo de Tartan y ahí está apretando los dientes en la recta final a punto de alcanzar el arco de la carrera pro futuro esa carrera tan necesaria esa carrera que es el mensaje lanzado por el programa de la Fundación Telefónica y la Fundación Bancaria La Caixa ahí está Marina Martín Baca que se convierte en la ganadora de la carrera pro futuro 2018 en la atleta de la agrupación deportiva maratón la atleta que representa al club organizador que desde hace 30 años pone en marcha este medio maratón esta es la decimultada edición del formato medio maratón antes disfrutamos del formato de 20 kilómetros y ya está ya está en marcha ya ha comenzado la prueba reina ya ha comenzado la distancia de los 21 kilómetros y 97 metros subiendo ya dejando atrás la puerta de Alcalá y Jesús un recorrido muy compensado se sube 10 kilómetros y se baja 10 kilómetros prácticamente básicamente es el primer 10.000 contendencia de subida y el último 10.000 contendencia de bajada y es un circuito que como decía antes viendo el final de la carrera de 5 kilómetros que se ha usualizado mucho la parte final eso puede redundar en que haya muchas mejores marcas y de momento una alegría muy grande porque es un circuito que hay atletas africanos de gran nivel el que Usán Benabú valientemente esté ahí incrustado entre ellos y esté dando la cara en los primeros puestos Sí, de hecho la salida se hace un poco dura porque claro sales en frío y rápidamente giras a la derecha para subir a la plaza a la independencia ya a coger ahora como están en Serrano y bueno, ahí pican un poco las piernas la gente se lo piensa dos veces a la hora de pegarse en el primer grupo o quedarse un poquito más y bueno pues ahora van a ir en Serrano línea recta hasta llegar a la zona de los bulevares y tirarán al magro y todo en ligera subida pero yo tengo que decir el año pasado tuve la suerte de hacerla no la había hecho en este recorrido porque como decimos es el mismo excepto el final acompañando a Cristina Jordán y a Gemma Martín y eres una subida bastante llevadera porque la gente yo recuerdo que iba pues haciendo un poco el papel de liebre les pedía un poco más a los atletas que nos acompañaban y podían, podían y luego al final se agradecía bastante Acában de dejar atrás el kilómetro 1 opinión de expertos Moses Kivet 1'54 récord batido el año pasado Cintia Cherotice keniana también 1'9'40 récord de 2004 ¿hoy podemos quebrar esos topes? hombre, sobre todo hay bastantes posibilidades en la carrera femenina en la carrera femenina tenemos a Naomi Jebet Chebet que es una atleta keniana del año 94 que ha hecho 1'8'44 lo hizo en octubre en Breda el pasado otoño y ha vuelto a hacer 1'8'22 en Rasal Kaimak en una media maratón también muy rápida ahora en febrero con lo cual está en un buen estado de forma parece que son tres medias maratones como muy seguidas a muy alto nivel pero está claro que si la chica ha venido aquí es porque el manager ha visto que tiene posibilidad de batir el récord que hay aquí en Madrid que es un récord asequible para ella luego en cuanto a la carrera femenina hay otras atletas también varias atletas más que tienen marcas de hora 10 que por tanto podrían estar ahí en la disputa y como vemos ahora pues de momento muy nutrido el grupo de cabeza en el que vea Gómez Noya con la camiseta blanca tenemos reflejo en la pantalla y por eso tenemos cierta dificultad y lo verán mejor los espectadores que nosotros probablemente pero con camiseta blanca y el logo de Movistar Javi Gómez Noya que nos sorprende lo ambicioso que ha salido en la media maratón El dorsal número 1 todo el mundo sabe de su capacidad para correr a pie y él ha llegado a completar el medio maratón cuando era más jovencito en un ara 8 y qué marca crees que pueda hacer Javi Gómez Noya Jesús o qué marca mejor qué marca te sorprendería a ti que hiciera pues a mí me sorprendería mucho que cogiera por debajo de hora 6 todo lo que fuera por debajo de hora 6 me sorprendería en torno a esa marca no me sorprendería Javi es un grandísimo deportista para mí el mejor deportista español de la última década sin ninguna duda y es un grandísimo atleta también o sea evidentemente él tiene que tener su entrenamiento no solo en la carrera sino también en la preparación de la natación y la bici pero estoy convencido que si se encertara durante una época exclusivamente en correr sería una letra de muy alto nivel ahí está el grupo de cabeza con los keniatas con los africanos con los grandes reyes del fondo mundial liderando y con el campeón de España valiente otro de los integrantes de la agrupación deportiva maratón el club que factura el mejor el maratón más numeroso de nuestro país además el primero de los que no se celebran a nivel del mar reconocido por la Real Federación Española de Electrismo porque estamos hasta 100 metros de altitud ¿verdad Jesús? y eso se nota a la hora de competir sobre todo de competir en fondo en pruebas de velocidad es otra historia. Sí, está claro. Cuando estamos intentando buscar las marcas personales y llevar el cuerpo al límite evidentemente los 700 metros de Madrid sí que penalizan un poco la orografía de Madrid más aún por las cuestas que tiene pero bueno, también es el encanto que tiene nuestra ciudad yo la verdad no la cambio por ninguna otra tenemos nuestras pequeñas nuestros pequeños peajes que tenemos que pagar por eso que tú dices pero bueno, al final tenemos una media maratón de muy alto nivel me está sorprendiendo gratamente la actitud de de Jussan Benagú es una letra que a mí me gusta mucho porque está llevando siempre una progresión en los últimos años poquito a poco pero muy constante sin muchos saltos de calidad brutal que a veces son un poco un poco sospechosos y va subiendo poco a poco de nivel y es una letra que en el futuro nos va a dar muchísimas alegrías y que este año se está consagrando entre la letra del alécimo español pues ahí vamos comandando la prueba de Kiri Rotich San intentando avivar el ritmo de una carrera que no cuenta con liebres la femenina sí que tiene liebres con orden de ira récord de la prueba 3'18 el kilómetro pero en la masculina vamos a ver una carrera a la antigua usanza en la que se pelea por el crony por la victoria pero el que quiera correr rápido va a tener que apañársela solo sí, San a priori antes lo comentaba con Vicente Vicente que es un experto en esta materia me ha dicho que era para él el principal favorito y ahí le tenemos dando la cara al lado Jausano Ubadia la letra que depende de los colores de la Real Sociedad ha sido corredor de carreras populares en España y que ha conseguido ya una marcadora dos en media maratón y veo aquí pronomenio que yo le vemos con la meta azul clarito con un correr muy característico sobre todo por los brazos yo he competido muchas veces con él en 5.000 que ayer se pegó una paliza tirando de liebre de Toni Abadía en el campeonato de España de 10.000 en Braga en Portugal yo creo que hasta kilómetro 7 y aquí le tenemos dando la cara hoy por la mañana en la media maratón el quinto hombre de la historia en los 10 kilómetros en ruta hablamos de un talento excepcional un lujo contar con atletas de esta categoría ahí están en esa parte un poquito más favorable del recorrido todavía nada por decidir nada decidido en una prueba en la que a priori a priori tendría que haber ganador africano de hecho nunca ha habido un ganador español en la categoría masculina desde que la prueba tiene el formato de 21 kilómetros cuando se disputaba sobre 20 kilómetros sí que contamos con la victoria de algunos de los más destacados alderletas de nuestro país como Pablo Martín Mateo que triunfó en el 89 Juan Carlos Montero en el 90 Ocándido Alario en el 92 en lo que respeta a la categoría femenina última victoria de Ana Burgos en 2007 ha habido dos más María Ruiz Castellanos en 2002 y Tina María Ramos en 2003 y hoy como principal baza española un atleta que conoces muy bien Jesús Clara Simal Sí hombre Clara Simal como no la vaya a conocer fue campeona de España de maratón la temporada pasada este año subcampeona con 2'33'10' mínima para mínima y plaza fija para el campeonato de Europa de Berlín Acero este mes de agosto y bueno y aparte de ser una gran atleta me une en lazo familiar con ella es mi cuñada como mucha gente sabe y bueno y ahora pues ha tenido un descanso merecido después de la maratón de Sevilla del 25 de febrero no le pilla esto en su mejor momento de forma pero es una buena una buena manera de empezar su preparación de cara de cara a Berlín y seguro que en torno a hora 17 la veremos a la buena de Clara Simal ¿Y la liebre particular de Clara Simal va a rendir bien bien o no? ¿Cómo está? ¿Cómo está esa liebre? Yo creo que sí Fran España mi hermano es un tío bastante rítmico y además la motivación de tirar a su pareja siempre le va a hacer sacar ese flux y yo espero que esté en esa marca que te digo en torno a hora 17 Vicente y nada nuevo bajo el sol en la cabeza de la prueba en la categoría masculina los favoritos que nos apuntabas cumpliendo Bueno sobre todo me ha llamado la atención rápidamente ver ahí conduciendo el ritmo al dorsal número 7 que es el Zaki Protichsang un hombre de tiene una marca mejor de hora 0.36 pero es que ha hecho 1-1.37 ganando en Varsovia en febrero o sea que viene en muy buena forma Y mientras tanto los dos sorianos de oro madre mía Abel Antoni Fermín Canso cuánto calibre cuánto buen atletismo representado en esos dos en los discípulos de Pascual Oliva ¿Verdad? Sí, la verdad es que Soria ha tenido en ellos los dos mejores atletas de su historia y no solo Soria sino una teoría de España entera pues son dos atletas muy laureados junto a Martín que estaba también antes de la línea salida y bueno, la verdad es que es un placer siempre y claro, la gente aprovecha para hacerse el voto con ellos lógicamente son dos auténticos ídolos ídolos de masa que han conseguido unos resultados tremendos en su carrera deportiva Vicente, todo el mundo se acuerda de dónde estaba el día que cachó ganó la medalla de oro en Barcelona y dónde estaba cuando Abel Antoni ganó la medalla en Sevilla 99 eso lo sabemos todos los amantes del Atlético efectivamente, efectivamente eso es algo que para los que ya éramos justo en mi caso mayores de edad en esa época 18 añitos en Barcelona hoy tuve la suerte de estar allí viéndolo y Abel también o sea que eso es algo imposible por cierto mencionábamos antes rápidamente los españoles el año pasado el primer español en chicos fue Javi Guerra que hizo el récord de cualquier español aquí con 1'4'18' fue sexto para que vean un poco los espectadores el nivel y la densidad de corredores africanos que suelen venir aquí a la prueba y sin embargo las españolas sí que pudieron ser más protagonistas las terceras fue Alexandra Aguilar con 1'15'11' cuarta Terurbina con 1'15'25' y luego Lucía Morales Cristina Jordán y Gemma Martín entraron sexta, séptima y octava con 1'16' siempre es más probable ver a mujeres de este nivel que pues pelean por estar en la selección española de media maratón junto con las mejores africanas en el caso de los hombres pues bueno la sorpresa agradable ya vemos que Benabu se ha quedado es el atleta de rojo que aparece al fondo de la imagen y me imagino que Gómez Noya también no le veo aquí en el trupito Sí, también se quedó un poquito antes de San Benabu y bueno antes he visto al dorsal 7 uno de los favoritos como estábamos diciendo el atleta San el keniano que hacía gestos a los compañeros del grupo avivar el ritmo quizás no le interesa llevar un ritmo un poquito más fuerte y ahora parece que el atleta de relevo y un grupo que me está sorprendiendo aguantando muy bien Sí, están ahora pasando por la plaza de Rubén Darío ahora mismo van a enfilar primero la calle Miguel Ángel y luego poco a poco pues se van a ir hacia la zona de los bulevares Alonso Martínez exactamente esta es una zona también engañosa el paso del puente te hace ir hacia abajo pero tienes que contenerte porque sabes que vas a empezar ya están en la creo que será en Santa Engracia y luego van a empalmar con un bravo murillo para ir picando poco a poco hacia arriba esto hay que leerlo muy bien hay que leerlo muy bien efectivamente porque son muchos kilómetros cinco con una larga recta tendida hacia arriba hasta Plaza de Castilla que además este año como hay cambio en la parte final del circuito no enlaza con Matei Nuria para bajar sino que prolonga hacia las famosas cuatro grandes torres con lo cual vamos a ver esa cabeza femenina que tenemos en imagen también si podemos establecer evidentemente una debe ser Naomi Jeved es muy complicado ver de aquí no lo sale Naomi Jeved lleva el dorsal número 2 Tabitha Wambiyikia si Naomi Jeved la atleta de azul que es la que tiene la marca de hora 8 claramente la favorita para llevarse el triunfo con su liebre particular el atleta holandés el dorsal 47 este es la man de Broek este es la man de Broek que evidentemente como decía Vicente los chicos no tienen liebre pero ellas sí que tienen esta esta ayuda y esperemos que que esta ayuda les sirva para intentar aproximarse o ojalá batir el récord de la prueba 3.18 es el ritmo para bajar de la 1 hora 9.40 que es el récord de la prueba del Movistar medio maratón Madrid y también el récord femenino en suelo madrileño no así el récord de la prueba en categoría masculina puesto que el 1.54 que hemos conseguido el año pasado fue superado poco después en el NDP Rock and Roll Madrid medio maratón por Josep Quiprono Quiptun con 1.1.44 una prueba que se celebrará el día 22 de abril es un lujo para Madrid contar con esas carreras de tanto nivel la San Silvestre Vallecana que tú también conoces Jesús el Movistar medio maratón Madrid el LDP Rock and Roll Madrid maratón y media la verdad es que tienen suerte los aficionados madrileños y suerte los aficionados españoles que se disparan a la capital para disfrutar de su deporte favorito sí, está claro que tenemos pruebas de altísimo nivel la media que estamos viendo hoy pero ahora el maratón conocido por todos el maratón popular de Madrid también cuenta con esa prueba de media con un altísimo nivel y prueba de ello es esa marca que nos ha comentado y bueno yo soy bastante optimista siempre lo suelo ser me gusta mucho el ritux que veo a lleved parece ser que la libre lo tiene bastante controlado del ritmo que la está llevando y siempre está claro que el 10.000 va a ser el paso un poquito más lento de esa marca que se prevé pero luego no nos olvidemos que el segundo 10.000 es en la parte favorable y ahí se puede recuperar ese tiempo en el grupo de mujeres van otras dos mujeres contra lleved una estabita Wambi y Yigya la atleta dorsal número 3 geniana también una mujer de 1'10 que es curioso porque ha pasado por todas las distancias de la pista ojo 2'4 en 800 4'8 en 1500 todas hechas en Nairobi en altitud luego tiene 15'51 en 5 km en ruta 32'41 en 10 km en ruta que eso ya es más normal y ya ha dado el salto a la media maratón ahí tenemos a Estefan van de Brohe que es aliebre solvente un hombre que es un auténtico reloj humano y de ahí que la organización recurra a él para tratar de asegurar o por lo menos alcanzar a acercarse muchísimo al récord femenino 9'40 una carrera que entre chicos y chicas pretende alcanzar la etiqueta bronce la bronce label que otorga la IAF explicarnos a los espectadores que supone alcanzar la categoría bronce luego vendría la plata luego vendría la categoría oro bueno pues hay una serie de condicionantes a nivel organizativo y logístico evidentemente el de participación también no vale solo con aquí una carrera reducida de élite sino que tiene que haber una participación masiva hay que tener televisión en directo como en este caso estamos nosotros transmitiendo en Movistar Plus luego lo más importante y lo que es inequanon es cumplir con el caché de los atletas que vienen a participar y con los que acaban para eso simplemente pues cada atleta según las marcas que acredita o puestos en grandes campeonatos tiene un valor los que menos valen entre comillas son bronce los siguientes pasan a plata los siguientes oro hay atletas valiosos que no llegan ni siquiera a la categoría bronce es decir que bronce no es cualquiera y para ser categoría bronce pues evidentemente tienes que reunir a equis corredores normalmente suelen ser seis corredores categoría bronce de cinco nacionalidades distintas en hombres y en mujeres a San Ubadi corriendo valiente ahí al lado del gran favorito corriendo a los vasco el hombre de la real sociedad y es un atleta que ya te digo ha sido de las pruebas de muchas pruebas en España yo he tenido la oportunidad de competir con él muchas veces y no solo está aguantando sino que le veo le veo bastante cómodo y una cosa dando lo que decíamos antes de las marcas que también es muy importante sabemos que la climatología la meteorología en abril en Madrid es caprichosa y es muy cambiante hoy tenemos un día que me atrevería decir rozando lo ideal para competir en una media maratón una temperatura fresca y agradable y ausencia total de viento yo creo que eso sí que puede reducir una buena marca esperemos que estos aletas en el marcaje que están haciendo para disputarse la prueba pues sigan manteniendo un ritmo constante no produzcan muchos cambios de ritmo y muchas frenaciones en el ritmo y entonces sí que vamos a tener una buena marca ¿Están a punto Alberto de llegar a lo que nos ofrecen las nuevas tecnologías? Bueno, ahora ya lo ha pasado porque bueno se nos ha quedado un poquito colgado es normal aquí hay muchos barridos de frecuencia en la zona de llegada y el paso del kilómetro 5 cabeza de carrera en este caso hemos tomado como referencia a Erraki Protisar ha sido de 15'28 Jesús 15'28 evidentemente un poquito un ritmo de aproximadamente 3.5 por kilómetro más o menos 3.6 por kilómetro que parece que es un ritmo a lo mejor un poquito más lento porque estamos hablando de un ritmo por encima de 3.6 kilómetros que nos daría un ritmo ahora 5 la media pero estamos hablando de la primera parte que es la parte más dura probablemente luego esos 3.5 se conviertan en unos 2.54 2.53 en la zona de bajada con lo cual se compensará una cosa con la otra y ya veremos de nuevo cabeza de carrera femenina con esas bicicletas los bicicletas tienen una planta parecida a los del equipo mogistar no podía ser de otra manera las bicicletas se acompañan siempre por reglamentación a las primeras mujeres que tienen unas banderolas que indican que son primera, segunda y tercera para que puedan ser identificadas en todo momento y pues menuda planta por cierto que tiene Van den Broeck que es un hombre contundente que va tapando bien ahí a las mujeres y vemos el ambiente de la meta de la carrera pro futuro la gente que salió a las 9 menos cuarto de la mañana y que está llegando ahora porque se la han tomado bueno pues con tranquilidad ha habido los primeros que han corrido muy muy deprisa pero ha habido otros bueno que han querido disfrutar de esta crisis sobre todo apoyar ese programa tan 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 necesario para tratar de llevar la educación a niños y niñas que están en entornos vulnerables y que gracias a este programa impulsado por Fundación Telefónica y Fundación Bancaria La Caixa pues va a conseguir que en el año 2020 porque lo va a conseguir hayamos conseguido haber logrado educar a 10 millones de niños y niñas bueno Alberto voy a decir una cosa porque si no reviento aquí evidentemente sea una tenemos esa suerte en el aletismo aletismo de máximo nivel aletismo de élite con el aletismo evidentemente popular esto es una fiesta del aletismo la gente está disfrutando como debe ser de otra manera y acabo de recibir aquí me acaban de tirar unos besitos aquí detrás del stand nuestro campeón olímpico Fermi Cacho que se ha acercado a saludarnos otro atleta que ha participado con los populares que también es un lujo para todos los atletas que puedan participar con gente del nivel de Fermi de Abel de Martín de toda esta gente pues que a Fermi también le podrían dar una media de oro por lo gran tipo que es lo excepcional del Sorián un embajador del aletismo allá donde va bueno hablábamos antes de la carrera pro futuro ese porcentaje de participación femenina del 56% pero es que en la prueba de los 21 kilómetros tenemos un porcentaje del 18,6% que es una barbaridad para tratarse de un medio maratón además tenemos un 11% de extranjeros los países más representados Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Estados Unidos los madrileños volvemos a ser mayoría como es lógico 80% pero después de Madrid las provincias más representadas son Toledo, Guadalajara, Barcelona y Valencia en total recordemos 18.600 institutos y 70 países presentes hablamos de una prueba que ya es de las mejores de Europa que va en camino de conseguir la etiqueta bronce y que en breve se va a asentar también si no lo está ya entre las mejores del mundo una de esas carreras que cuando la gente organiza sus viajes a maratones y media la ponen en el calentario y alguna vez tendremos que ir a correr a Madrid tendremos que cruzar la meta a las puertas del concurso del Prado Sí, hombre en efecto siempre ha sido referente cuando en su momento en el origen era el circuito 20 km que por cierto pues habrá gente que se ha incorporado al mundo del llamado running que no deja de ser atletismo popular a estas alturas de la película y no entenderán por qué serían distancias de 20 km pues la explicación es bien sencilla es que la distancia de la media maratón no hace tanto tiempo que se disputa la media maratón el primer campeonato del mundo empezó a disputarse a principios de los años 90 con lo cual antes lo que se popularizaba era redondear hasta 20 km fue una marca deportiva adidas la que popularizó una serie de circuitos y el primer año ni siquiera estuvo en Madrid estuvo en otras ciudades como Valencia San Sebastián luego ya vino a Madrid y en el año 89 se disputó la primera edición está tirando el ZA el ZA está marchando ahora están subiendo se ve la ligera tendida la encuesta tendida en la zona de Bravo Murillo y momento importante porque no quiere esperar el paso como hemos dicho era de 15-21 creo recordar el kilómetro 5 15-28 en concreto y vamos a ver cómo marcha ahora kilómetro 7-200 en este instante esto es lo que nos dice la tecnología de la APP el tracker que ha desarrollado Movistar y que él lo lleva es uno de los dos relojes que pueden ver llevará en el otro su GPS o cronómetro habitual y el otro que lleva es el GPS tracker de Movistar y el Rakiprotin San que ha dicho aquí estoy yo soy el favorito sé que no hay lebres y si quiero correr deprisa voy a tener que hacer lo que estoy haciendo alargar la tancada estamos en Movistar en el medio de Maratón Madrid y me gustaría yo creo que estéis conmigo compañeros agradecer también a la realización porque este es un trabajo excepcional muchas veces los amantes del alecismo se quejan y con razón que las carreras se centran mucho en la categoría masculina tenemos pocos planos de la categoría femenina aquí estamos viendo esa doble pantalla en todo momento que nos permite saber lo que está pasando tanto entre los chicos como entre las chicas a mi me encanta Alberto yo soy un defensor siempre lo he dicho de la doble pantalla que nos permite seguir al mismo tiempo las dos pruebas evidentemente son tan protagonistas los chicos como las chicas y nos gusta a los que somos amantes del alecismo ver las dos pruebas y de esta manera podemos disfrutar perfectamente de esto y aquí tenemos un ejemplo clarísimo y aparte que la prueba de las chicas está siendo muy vistosa vamos a ver si consigo yo no he conseguido identificar el tercer dorsal efectivamente va HB va Megersa y la tercera atleta es un dorsal de doble dígito creo que un 20 y tanto pero hasta que no lo vea no voy a atreverme a decir quién es si no la puedes identificar es que está corriendo realmente bien guarecida resguardada sin hacer ningún esfuerzo luego está haciendo caso a su entrenador va muy pegada a las otras atletas para que no le pegue bien el aire aunque hoy decimos que en Madrid la meteorología es excepcional en ese aspecto y bueno evidentemente la favorita y es que este fan dificulta la visibilidad este hombre mide 1,90 hace muy bien de parapeto la verdad es que es una liebre ideal porque si es capaz de llevar un buen ritmo y encima con ese corpachón la quita el aire perfectamente parece que ha cogido un decaleta ¿no? de liebre yo la planta es espectacular evidentemente tiene que tener una buena marca de base para ser libre a 1,9 pero si le ponemos en una rueda de reconocimiento y me dices que si va a ser la libra de las chicas no me fío es el típico aleta Zavki Rotic que toma unos metros de ventaja con respecto al grupo perseguidor recordemos que en cuanto lleguen a la zona de las cuatro torres a la zona de plaza de castilla girarán y empezará un descenso no muy pronunciado pero leve, 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 leve igual que leve, leve, leve ha sido la subida ya decíamos que era un recorrido que sabiendo distribuir bien las fuerzas podía deparar grandes marcas eso es los aletas saben son corrientes de que en la primera parte se pierde entre comillas algo de tiempo con esa subida que luego si llegan si han salido a dosificar su fuerza lo van a recuperar en la zona de bajada evidentemente con algún altibajo no es todo tan subir y bajar pero evidentemente toda esa parte que estamos viendo en pantalla es todo con tendencia a subir y luego los aletas a partir del kilómetro y entonces que además cuando empiezan ya las piernas a flaquear un poco el tener esa parte favorable es mucho mejor que si fuera al revés que primero bajaran y luego subieran los tiempos oficiales al paso por el kilómetro 5 raki 15-27 mismo tiempo que erra un segundo por detrás el gasano ubadi mismo tiempo que nesero jose el cadi que es samuel bigot y que un segundo por encima 15-29 johanna lorón dio que con 15-31 no a kibet y ya un poquito descolgado peter hook y atención porque al paso por el kilómetro 5 el primer español no era el campeón de españa no era joshan edine sino que era javi gomendoya con 15-50 bueno yo al principio si que habíamos visto a joshan benabu no se si habrá sido un pequeño error pero yo a benabu le veía claramente por delante de javi gomendoya que aparece la clasificación con 16-43 y yo creo que en el kilómetro 5 iba muy cerca del grupo de cabeza a escasos segundos por lo que veíamos en pantalla hablamos que esto es tiempo de chip no es tiempo de la aplicación ni tiempo del tracker es tiempo del chip entonces bueno a ver que ha podido pasar ahí vemos de nuevo la doble pantalla arriba a la izquierda los chicos abajo a la derecha las chicas la carrera que busca el récord la carrera femenina ahí está ahí está se rompe la carrera femenina justo en estos instantes que oportuno el poder verlo ahí está stefan brander broek camino a ritmo de 3-18 de superar esa hora 9-40 que sería no solamente récord femenino del movistar medio maratón madrid sino también récord femenino en suelo madrileño tengo el paso del kilómetro 5 de las chicas Naomi Jebet de la que ya hemos saludido 16-52 el paso un buen tiempo junto con ella Howie Magersa que también habíamos identificado otra keniana perdón la etíope y Pizunés Getachev que es otra etíope 16-52 y la verdad que está luego después perdona Jesús nos vamos a Lidia Chebet Rotich con 17-25 y por parte española muy bien Gemma Martín Borgaz con 18-06 Clasimal 19-45 Pues ahí siguen los atletas que están luchando por la victoria recordemos categoría masculina sin liebres categoría femenina con Stefan van der Breue que tirando de la gran favorita a quebrar ese récord de 1-9-40 que posee desde el año 2014 de Cintia Chebet Rotich bueno muy valiente muy valiente muy valiente el atleta favorito Kiprucichan que se ha escapado muy pronto y la atleta también la atleta más favorita Naon Jebet con su liebre particular las dos carreras se están empezando a romperse se están empezando a decidir la verdad es que se le ve a los dos muy bien y bueno si antes hemos tenido aquí la visita de un soleando ilustre que nos ha saludado ahora tenemos a otros tenemos aquí a Abel Antón esto es un lujazo tener a estos deportistas aquí al lado nuestro Abel Antón el doble campeón mundial de maratón que hoy ha vuelto a sus orígenes a distancias un poquito más cortas hay que recordar que Abel Antón era muy bueno en maratón pero es que Abel Antón fue medallista en 3.000 metros en pista cubierta medallista en 5.000 medallista en 10.000 lo dominaba todo bueno pues en breve seguro que le tendremos también con Franchico que cuando termine la carrera volverá a ofrecernos sus comentarios a pie de calle vemos a Kibrotichan a Kibrotichan el dorsal número 7 el máximo favorito haciendo buenos los pronósticos igual que Naomi la geniata a la que todos señalaban como gran 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 aspirante a batir el récord de una 9.40 que es un récord importante que es un récord difícil que es un récord que lograrlo a 700 metros de altitud no lo puede hacer cualquiera es complicado es complicado por la orografía de Madrid por la altitud de Madrid porque evidentemente tiene posibilidades porque es un atleta de 1.8 entonces sí que puede estar luchando por ese récord y ya tenemos sobre todo a a los chicos la prueba de los chicos acabando en la parte final del tramo de subida en breve ya van a llegar al kilómetro 10 y medio que es donde empiezan a girar y empiezan a afrontar la la bajada bueno actualmente según la información que nos ofrece la aplicación el tracker están en el kilómetro 9.600 en cabeza de carrera van que le hemos visto Kering perdón Kipro, no Menjo Oubadi San Erra San también tenemos a Adalwork Sadura y eso es la cabeza de carrera de los hombres ahora mismo alguno más que aparece Adabo Sadura no Adabo Sadura va más atrás es decir tenemos a San Erra San esto perdón es un poco oficioso porque es lo que nos va Transmitiendo La aplicación en este momento Entonces, en cuanto veamos el punto kilométrico 10 Sí que le podemos dar La información precisa Bebe un poquito de agua Vicente, venga, te cojo el relevo Ahí está, el favorito Ahí está El Raki Pro Tichan a punto de tomar El giro que está después del kilómetro 10 Ahora mismo para que nos situemos Paseo de la Castellana A su izquierda las cuatro torres Un poquito más adelante Giraría y empezaría ya La bajada de nuevo por el Paseo de la Castellana Luego ya la calle de Maldio y Lurria Y a partir de ahí ese descenso Prolongado Que es mejor que un descenso Vertiginoso, ¿verdad? Porque te permite alargar la zancada y encontrar un ritmo Cuando las bajadas son demasiado fuertes Los isquios sufren Eso es, ahora ya esta parte Es la parte que la subida es más suave prácticamente ya Aunque tiende a subir es prácticamente plano Y como bien dices, luego la bajada es muy gradual Igual que esta subida Y eso hace que se gane tiempo Y que no sufran la musculatura más de la cuenta Como tú bien dices Cuando la inclinación es demasiado A nivel muscular se sufre mucho Y eso se podía apagar la parte final Ahí vemos que Está a punto de correr Que está acabando Que está a punto de correr Ahora vamos a tener un giro Totalmente de 180 grados Y va a afrontar la bajada Prácticamente por el paralelo Como está subiendo Mira, ya tenemos el giro Uno de los pocos giros que es la carrera Porque es una carrera muy muy recta Apenas 20 giros en todo el recorrido Y una lenta también que estaba fijándome Corre muy de putera Corre muy de pista Corre un poco al estilo Jesús España Tú antes de estar involucrado en el maratón Como estás ahora En pruebas de larga distancia en carretera Has sido el mejor corredor de la historia Yo sé que a ti no te gusta que te lo diga Porque bueno, pues tu pildad te lo impide Pero ha sido, eso es así Y el que sabe del atletismo lo sabe El mejor corredor de 5 metros de la historia De nuestro país Campeón de Europa, subcampeón de Europa ¿Qué diferencias encuentran los atletas? ¿Encontráis los atletas? ¿Cuándo tenéis que pasar? De los 400 metros Del óvalo de 400 metros de tartán Al asfalto Pues hombre, hay muchas El material del asfalto Evidentemente es complicado Difiere mucho de la pista sintética Pero bueno, al final antes se decía Que el maratoneado tenía que correr Entrando de talón La verdad es que se decía Perdónenme la expresión Alguna que otra barbaridad Y evidentemente cuando se corre A ritmos tan fuertes De una hora De por debajo de la hora Incluso que se corre A la vez que tenía maratón Hay que correr de puntillas Porque es la manera que tenemos Naturalmente de correr más rápido Y esta lera tiene un buen ritmo Muy bonito Y perdona Que veo en el grupo De la primera chica Junto con la primera chica Un gran amigo mío Francisco Javier Bachiller Que va en el Francisco José Bachiller Que va aguantando ahí Y la verdad es que va a ser Eso es un buen ritmo Porque Bachiller quería Quería estar por debajo de la 10 En torno a 9 Con lo cual eso es Un signo de que Lleved va en el ritmo propicio Para intentar el recontraprueba Que buena atleta Por cierto Bachiller Muy mala suerte En cuanto a lesiones Muy castigado por las lesiones Un chaval muy prometedor Un poco al estilo De Javier Viquilín Que bueno De la misma generación Prácticamente Chavales que estaban llamados A ser élite Cuando fueran senior Y bueno No han podido demostrar Todo su potencial Porque desgraciadamente Este es un deporte En el que las lesiones No perdonan Pues ahí le vemos Efectivamente un hombre Que destacó mucho En categoría sub-23 Siguiendo los pasos De Naum Jebet Y de Stefan Van der Breue Que no es precisamente Un chaval Del año 72 Y como corre Si no Y tiene un poco Si se le pedís De la expresión Un poco ortodoxo Como diría Vicente Si nos ponen A todo el recimiento De reconocimiento Con varios atletas No tiene el tipo físico Prototipo Digamos De fotista Pero evidentemente Es una atleta muy eficaz Y si vemos a Jebet Lleva una zancada Y un ritmo muy fuerte Y a mí ya te digo Que el Vela Bachi ahí A bachiller Es una referencia De que la aleta Está consiguiendo muy ritmo Y vemos ya la bajada La aleta más bonita Como que van Claramente La bajada Se ve que van a un ritmo muy fuerte Ahí está Por la caña De Mateo Inurria Y la cabeza de carrera Femenina En la parte Inferior derecha De la pantalla A punto De llegar al giro Del kilómetro Diez y media Antes hablábamos De estilos Jesús Y hablábamos De esas normalidades Que se decían antes En cuanto a la técnica De carrera A mí en particular Me gusta aquí los buenos Correr de puntera Ese estilo Que ya está vosotros Para correr de talón Y esa diferencia Entre los aletas con clase Los aletas rápidos Yo creo que está muy bien Porque ya no solo A nivel cronométrico Si es que es a nivel estético Lo bonito que es ver Correr a la gente Que avanza bien Que avanza como estamos viendo Avanzar a el rápido rodilla Sí, es que además A ver, evidentemente Lo que prima es correr deprisa Independientemente De la prueba que se haga Pero el que corre bonito Si además tiene esa capacidad física Normalmente suele correr más rápido Una cosa lleva a la otra Ahí tenemos a las chicas Como decía Hablando del giro Que es un giro Que es de 160 grados Pero es amplio Porque tienes esa pequeña recta Para poder dar el giro No influye nada Y se produce ninguna pérdida de ritmo Eso es importante A la hora de diseñar un circuito Desde aquí Un punto positivo Para la media maratón de Madrid Porque no hay ningún tramo Del circuito En el que por determinados giros Tenga que perder ese ritmo Y bueno Ahora empezamos A la parte favorable Para los aletas Las chicas ya En la parte favorable La cabeza de carrera Acaban de girar En el kilómetro 10 y medio Veíamos las cuatro torres al fondo Y el Rakim Rotissan Que está en la calle Mateo y Nuria Avízate 30-32 Ha sido el paso del 10.000 Para Erla Es cierto que lleva Bastante ventaja Ahora mismo Es decir El resto del grupo Probablemente se ha ido ya Casi a 30-50 30-40 Y largos Y bueno El 30-32 Es buena marca Pero bueno Está un poquito Por debajo de lo esperado También es cierto Que a partir de ahora Comienza una carrera En la que si él lleva piernas Completamente distinta En la que puede ir pegando Mordiscos importantes A cada parcial Yo me aventuro Vicente A decir que Si no bate el récord De la media Va a estar muy cerca 30-30-30 30-30-30 Es un ritmo de 1-4 Pelados en la media Evidentemente 1-4 poco Evidentemente No es un ritmo de hora 1 Pero ha sido la parte más dura Ahora va a recuperar Y probablemente le gane Un minuto, minuto y pico En esta parte Y nos pongamos en Torno a hora 2 Hora 1 larga Entonces sí que puede estar cerca Y además se le ve muy bien Proba de ello Es la gran diferencia Que ha sacado en pocos metros Con el resto de corredores Luego es el gran debate Del atletismo Siempre ¿No? Cuando hay liebre Se puede buscar Una mejor marca Cuando no hay liebre Se ven carreras Más tácticas Pero claro También puede pasar Lo que está pasando Que haya una letra Que diga Oye yo quiero ganar Y el que pueda Que me siga Reciento la prueba Y ya vemos como son Más de 100 metros Los que le separan Del grupo perseguidor La que sigue Muy 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 pegadita A Stefan van der Broek A la liebre femenina Es Naomi Bent La gran favorita La mujer Que ha corrido Dos veces Prácticamente seguidas En octubre de 2017 En 1'844 Y en 1'822 El 9 de febrero Una mujer Que tiene esos ritmos En las piernas Y ojalá Nos pueda regalar El récord Del Movistar Medio Baratón Madrid Y el récord De medio Baratón En suelo Madrileño Si hemos visto El tiempo De Megersa Que pasaba En 34'13 33'41 Era Jevet 33'41 Muy buen tiempo Muy buen tiempo Muy buen tiempo Porque es la parte más dura Ella sí que va claramente El ritmo Ahora mismo sería un ritmo Si sacamos una media Superior Un poquito superior A hora 10 Pero evidentemente Teniendo en cuenta Eso de que el primer 10 kilómetros y medio Es tendencia a subir Y esto a bajar Yo creo que sí que va a estar En hora 9 Hora 9.40 Y una hora 9.40 Es el recorte de la prueba Yo me aventuro a decir Que sí que lo va a batir En chicos van a estar Un poquito por encima quizás Pero en chicas Sí que lo va a batir Y evidentemente Y está dando muestras De que va muy fuerte La Liebre No se esconde O va tirando ella del grupo Que lo normal sería Que hubiera aprovechado Sí, adelantado a la Liebre Con lo cual Esos síntomas de que va muy bien La Liebre yo creo que ha finalizado su trabajo Se le ve al hombre ahí más fastidiado Y ya se le ve muy bien Y ya vuelvo a insistir El bachiller Un atleta Que quería correr aquí En hora 9 O por debajo de hora 9 Se le ve Con rictus de sufrimiento Con dificultades Para aguantar el ritmo de Jevet Eso quiere decir Que Jevet va Camino del récord de la prueba Ha cumplido perfectamente Estefan van der Breue Porque su trabajo Era llevarla hasta el kilómetro 10 Ha llegado prácticamente Al kilómetro 11 Yo creo que Nada que reprochar A la atleta Que ha hecho ese sensacional trabajo Para que Nahum Jevet Pueda soñar Con el récord femenino Vamos a ver ahora Si puede encontrar ayuda ¿Verdad Jesús? En bachiller O en cualquiera de los atletas Que puedan acercarse Yo fíjate Yo sé que Bachi Bachi es un atleta Muy generoso Y siempre le ayudaría Si pudiera Pero Lo está pasando mal Para aguantar el ritmo Porque Jevet va Muy 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 fuerte Ahora mismo va por Por la calle Matío y Nuria Luego girará a la derecha Y cogerá la bajada Quizá un poquito más pronunciada Hacia la meta Y se la ve muy fuerte Se la ve muy fuerte Y yo creo que va a ser así Al igual que la carrera masculina Ella sola Tirando hasta el final Y bueno Hay una cosa Que lamento Pero hay que comentarla Lo que no entiendo Un corredor sin dorsal Ahí Al lado de la primera mujer Y de bachiller Porque es que puede ser Puede ser objeto hasta De descalificación De vez Porque no se sabe El papel que está haciendo Esto es una prueba Que pretende entrar En la categoría bronce La IA Esto no es una carrera popular más Seguramente lo haga Sin ninguna intención Pero es que ahora mismo La va ayudando Va en paralelo Y yo no me extrañaría Que algún juez tome partido Y le obligue a pararse Debería de echarle al atleta Porque evidentemente Él tiene todo el derecho A correr donde quiera Pero esto es una prueba Que hay que correr con dorsal Y los atletas sin dorsal Se pueden ir a un parque A trotar Pero no tiene que estar aquí Molestando al desarrollo De la prueba Cuando iba detrás de ella No quería comentar nada Porque no veía Si llevaba o no dorsal Pero es verdad Hay que correr con dorsal Y vamos a decirlo ya De una vez claramente Correr sin dorsal Además de todas esas Disquisiciones Respecto a una atleta de élite Que la pueden descalificar Que puede perder Buena parte de su dinero Y buena parte de su prestigio Es que correr sin dorsal Es robar Hay otras personas Que han pagado su dorsal Y yo creo que correr sin dorsal Debe ser una práctica Que desterremos para siempre En cualquier carrera Es una falta de respeto Al resto de participantes Una falta de respeto A los organizadores Una falta de respeto A la gente que no tiene un reglamento ¿Se puede correr sin dorsal? Sí En parques En carreteras Cualquier día de la semana Nadie obliga a participar En una carrera Pero cuando se hace Hay que cumplir el reglamento Bueno, seguimos viendo La doble pantalla Arriba El Bracky Brotich Debajo La gran favorita En la categoría femenina Naomi Lleve tiempos Al paso por el kilómetro 10 Nos señalaba Vicente Capitán 30-31 El Bracky Brotich A 10 segundos 30-41 Samuel Kiriwot El Rakim Chupa Kering 30-41 también Y después vienen Muchos faltos Que parece que no le ha pasado Demasiada factura La paliza de ayer El Hassan Oubadi Johanna Lóngor Uque Bonifat Hintuiru Y bueno Javi Gómez No ya que ha pasado En 32-22 Sí Alberto Pero vemos aquí Adelante Un poquito más adelante En 31-28 Minuto por delante De Javi Fusán Benabú Que había habido Un pequeño error En el kilómetro 5 Ya habíamos visto Que iba más incrustado En el grupo de cabeza El primer español Es Fusán Benabú Luego el hermano De Chema Francisco Javier Martín En 31-55 Como segundo español Y tercer español Igualado Javi Gómez Con Borja Pérez Bates Que antes hemos hablado De él Campeón de la San Silvestre Vallecana Popular De la última edición Pues ahí sigue El Rakim Rotichan Su cabalgada En solitario Camino De la victoria Movistar Medio Maratón Madrid Disfrutando de esa parte Del recorrido más Favorable Bueno veíamos antes Por aquí a Fermín Cacho Y él está también Invitando un poco A Fermín Cacho Mirando para atrás Mirando para atrás Demasiado pronto Yo creo que ni él mismo Se cree que pueda llevar Ya tanta ventaja A unas alturas de carrera En la que suele ser habitual Que haya más que tener el grupo Porque el Medio Maratón Ya no se corre como antes Antes era como una especie De paso a la media Y ahora últimamente Se corre más como prueba específica Y eso ha motivado Que se estén consiguiendo Las grandes marcas Que se logran a lo largo del año Si va con mucha fuerza Está aprovechando Yo creo que no debería mirar Para atrás Porque la carrera Prácticamente la tiene decidida Y ha ocurrido un hecho Que es admirable Por la Liebre Porque no solo ha invitado A cumplir su trabajo Sino que ha visto Que todavía tenía algo de fuerza Y las pocas fuerzas Que le quedan Las están peleando otra vez En volver a ayudar al atleta Lo cual le honra Y a ver si ese atleta De camiseta amarilla Pues desaparece de ahí Porque está Cauchando un botón En esta prueba Bueno se pueden puntualizar Muchas cosas Pero más allá De un tema ético De civismo Y de respeto Es que ahora mismo Es un perjuicio deportivo grande Que puede generar Una descalificación A alguien Que no sabe ni quién es Se refiere Vicente Todavía al corredor Que ha aparecido ahí El espontáneo Que ha decidido Bueno y por parte Hay que acercar Ahora ya Ojalá que No, el espontáneo Seguro que viene Desde los primeros kilómetros Haciendo su test O lo que quiera Pero claro Bueno Ya hemos hablado del respeto Pero más aún El haberse puesto En paralelo A cabeza de carrera femenina Por cierto Que hablábamos Del líder masculino Que bueno Lo tiene muy claro Y es que en febrero Como ya he dicho Ganó en Varsovia Ganó en Varsovia Con 1-1-37 O sea que este chaval Sabe lo que es estar liderando Una prueba Y yo creo que viene aquí A por todas Está claro Estamos en los toboganes De la avenida De Pío 12 Luego el enlace Con la calle Príncipe de Vergara Que es una recta Tremenda Es una recta Para dejarse ir Una recta De prácticamente 4 kilómetros En la que se puede Coger un buen ritmo Sí Yo reconozco Que el año pasado A mí me gustó Me gustó mucho Además ahí Me habíamos contactado El grupo Con Cristina Jordán Con Gemma Martín Que se enganchó Con nosotros Hasta el final Y poco a poco Pues de gente Que iba pinchando De ese nivel De hora 15 A la 16 Y se iban uniendo A nosotros Al ver que íbamos Llevando a las chicas Y lo cierto es que A ver Es favorable Pero cuidado Que hay de vez en cuando Alguna pequeña atachola Que todo el mundo No lo lleva tan bien A mí me pareció Bastante favorable Pero que no es Totalmente flaco Sí, hay que tenerlo en cuenta Sobre todo A nivel psicológico Los atletas Cuando te dicen Llegas al telematro 10 y medio Y todo para abajo A ver Todo para abajo La tendencia Pero tienes algún repecho Eso hay que saberlo Porque si no Psicológicamente Te puede causar Y luego Perdona el matiz Jesús Coincidas conmigo En que también Hay que ser todo recto Aunque es bueno Porque no pierde ritmo Pero es muy fatigante Totalmente de acuerdo Muy monotero Efectivamente Bueno, pues parece que La monotonía No hace media En las piernas De Rocky Proti Chechang Que sigue Embalado Recordemos su paso Por el kilómetro 10 30 31 Si no hay una debacle Este es el hombre Que se va a imponer A los pies Del museo Del Prado Ahora Solo tenemos Una duda El tiempo El crono Porque lógicamente El llevar tantos kilómetros En solitario Puede perjudicarle Lo que respecta A la lucha Contra el reloj Esta parte Es de las partes Más favorables Del circuito Antes hemos tenido Hemos visto en la chica Que hay algún pequeño Repechito Pero esta parte Si que me atrevo a decir Que está corriendo A un ritmo En torno a 2,50 Por kilómetro Incluso algo más rápido Es una parte En la que se puede Recuperar mucho tiempo Y yo creo que a lo mejor Los primeros kilómetros Un poco de marcaje Entre los atletas Ya puede perjudicar En cuanto a la construcción De una grandísima marca Pero yo ya te he dicho antes Que yo creo que sí Que va a estar muy cerca De ese récord En hora dos peladas Hora uno largas Y las chicas también Estamos avanzando Por una parte Bastante favorable Y poniendo un grimo Muy fuerte Lleved Las chicas con Lleved Que pasó el 10-10 en 33-40 8 segundos después Bitunet Jetacev Jaoui Magersa Lo hizo en 34-12 Y la primera española Azucena Díaz Calvo En 35-28 Después Geema Martín Gorgas Hay que llegar a 36-37 Para encontrar la segunda española La letra de Roma Una marca Que ha vuelto A Madrid La gran emplema El gran emplema De las marcas deportivas Españolas Decíamos antes Fermín Cacho ¿Con qué marca Ha ganado Fermín Cacho Los Fonses En 1992? Efectivamente Joma ya fue pionera En aquel atletismo Moderno El primer atletismo Moderno Con José Luis González En primer término Luego Bueno Con el responsable De eventos de ahora De motor presión Rodrigo Abela Que batió el récord De España Maratón Bajando de 2-10-30 Con Joma también Por supuesto Fermín Cacho Fue su gran puesta de largo Hay que decir Que ahí Hubo un momento Que se fueron Lamentablemente Para nuestro deporte Del atletismo Dejaron de estar En primer plano Luego retomaron Con una buena figura Como Juan Carlos de la Osa Creando un buen equipo de cross Y bueno Tras unos años de impas Han vuelto Parece que vuelven A lo grande Entrando en un gran evento Como es este medio maratón De Madrid Y su idea es Ir a más Está claro Que los que Llevamos mucho tiempo Entrenando Las zapatillas Como actuales Tienen una gama amplísima Nada tienen que ver Con aquellas de los años Principios de los años 90 Son muy variadas No tienen que envidiar A otras grandes marcas Y yo creo que Van a tener bastante posibilidad De ganar adentro En el mercado español Y hoy correcta Aquí su director general Don José Manuel López El hijo del fundador José Manuel López Que por eso se llama así la marca José Manuel Vuelvemos a la carrera Y qué espectacular Naomi Jebet Qué corres más bonito Qué corres más bonito Y además Qué difícil es Cada vez más Encontrar liebres Para estas chicas Porque claro Tienen que ser atletas Ya muy muy buenos Yo recuerdo Cuando Paula Raffi Batió el récord del mundo Que había un anuncio Que decía Se necesitan liebres Como diciendo Es que no es tan fácil Ya encontrar liebres masculinas Para carreras femeninas Pues claro Hay que invertir mucho dinero Porque un atleta de este nivel Ya te puede decir Oye Para ir sobrado a 1.8 Tienes que irte a un atleta De 1.4.1.3 Para ir sobrado Sobre todo Si pretenden Optimizar la marca De la atleta femenina Y pretenden Que el atleta masculino Le llegue hasta el final Desmedidas Una atleta de muchísimo nivel La época de Paula Raffi Y de su espector Ya apaga y vámonos 2.15 Es que hay atletas Muchísimos atletas De un nivel muy alto Que hacer 2.15 Nos cuesta muchísimo trabajo Yo me incluyo entre ellos Entonces Hacer libre a una chica Para tirarle a 2.15 Supone ser un atleta De 2.12 2.13 por lo menos Y ser capaz de llevar Muy bien el ritmo Y eso es muy muy difícil Y además Tú seguís tu poco El canon habitual ¿No? Del 1.500 Las pruebas luego de 3.000 Que es una distancia Me atrevería a decir Incluso tu favorita O la que mejor Se adaptaba a tus características Luego el 5.000 Y luego ya prácticamente Directo A las pruebas De fondo De gran fondo De maratón Tú has hecho demasiados medios Maratones Pero seguiste ese canon habitual Pero es que Ahora se ven chavales Muy muy jóvenes Gente de 18 19 años Rompiendo también ese esquema Que teníamos todos Que era a partir de los 27 Los 30 Cuando uno Se adentraba ya En el reino de Filipina También ha cambiado mucho Antes los atletas Kenianos Se entrenaban un poco Digamos Por intuición Ahora están perfectamente Llevados Por fisiólogos Por biomecánicos Los llevan desde niños En los campos De entrenamientos especiales En altitud En iten Perdón En el doret Etc Y claro Para nosotros son jóvenes Pero es que Una persona africana De 23 De 24 años Es mucho más madura A nivel muscular Y óseo Que un europeo Pues lo estamos viendo En los dos fenómenos Que están ahora mismo Ocupando las pantallas De cero De Movistar 1 Y del streaming Que pueden seguir todos ustedes A través de la página web Oficial De Movistar Medio Maratón Madrid Ezaki Rotintang Que tiene la victoria En su mano Igual que Naomi Jebet Ahora Solo Tenemos esa duda Que les plantamos ¿Podrán ser Capaces De romper los topes De la prueba? Parece que La que mejor lo tiene Es Naomi Jebet Puesto que El récord de Cintia Gerotik 1'9'40 Está a su alcance Está al alcance De ese ritmo De 3'18 El kilómetro Que ha llevado Hasta el kilómetro 10 Ahora Ya no tiene La compañía de la libre De hecho no tiene La compañía De absolutamente Nadie De la bicicleta De la bicicleta Que bueno No la puede asistir Es decir que Es eso la gente La bicicleta No puede asistir A los aletas Por supuesto No puede asistir A los aletas De cortarles el viento Sería descalificación Inmediata Pero bueno Son aletas Que están acostumbrados También A estas situaciones Están acostumbrados A muchas veces Hay pruebas Que no tienen Ese elenco brutal De élite Que tiene el Govistar Medio Maratón Madrid Y en la que a lo mejor Solamente hay dos Keniatas O dos etíopes Y tienen que Quisárselo Y comerse los otros El fundista Tiene que estar Acostumbrado A correr solo En muchísimos entrenamientos Al final Te ves solo Y tienes que Psicológicamente Endurecerte Y es una cosa habitual Para ellos Quería decir que ahora El parcial del kilómetro 15 Si que va a ser fundamental Para ver las posibilidades De éxito Que tenemos En cuanto a la Constitución de los récords Seguro Me atrevo a decir Que el parcial De los 510 al 15 Va a ser por debajo De los 55 S5000 Porque son parciales Favorables Y ahí vamos a ver Realmente las posibilidades Reales Y obtener el récord De la prueba Bueno Ha pasado ya Ahora mismo está En el kilómetro 16 700 Pero no tengo La impresión Del paso Del kilómetro 15 Cuando la tengamos Se la ofrecemos Por cierto Que estamos refiriéndonos A la carrera De Noamillebet Es cierto Que ha llevado La labor del Belga Pero bueno Cuantas veces Hay mujeres Que participan En carreras Mistas Y en realidad Es una carrera En solitario Porque hay que explicar A los espectadores Que desde hace Tres temporadas Creo La IAP Reconoce Récords del mundo En ruta Para mujeres En maratón Media maratón 9 kilómetros Solas Es decir En carreras Únicamente Para mujeres Como pasó Hace 15 días En el mundial De media maratón De Valencia Se batió El récord Del mundo En carrera Única Femenina Y en Valencia También está El récord Del mundo En carrera mixta Y ya se distingue Lo cual es muy interesante Porque Me parece bien Porque no tiene nada Que ver una carrera De una atleta femenina Con una liebre Toda la carrera De una atleta La que digamos Ella se lo tiene que guisar Y se lo tiene que comer Como se dice vulgarmente Seguimos viendo La cabalgada De Zahkip Rotis Y ya imágenes De la línea De meta En la parte Inferior derecha De su pantalla Pueden ver Lo que está sucediendo Cerquita Cerquita El Museo del Prado En esa línea De meta Excepcional En donde va a concluir Movistar Medio Maratón En Madrid 2018 La trigésima edición De la prueba La decimoctava vez Que se compite Sobre los 21 kilómetros Recordamos Esta prueba Que es heredera De los 20 kilómetros Villa de Madrid Y en la que nunca Ha ganado Un atleta español Esta vez Tampoco va a conseguir La victoria De la atleta española Tampoco Una atleta española Pero sí que hay que Volver a resaltar Que la chica Sí que triunfaron Tres veces María Ramos María Ruiz Castellano Y Ana Burgo Sí que pueden presumir De tener en su palmarés Una carrera De tanto prestigio Como esta Jesús Yo recuerdo Cuando yo era Muy mozo Cuando yo me iniciaba En esto del atletismo En los años 95 96 De asistir al estadio De Vallehermoso Que oportunamente Se va a recuperar Para el atletismo Madrileño En breve Porque se han empezado Las obras De ver ahí el final De los famosos 20 kilómetros Villa de Madrid De ver antes De entrenar con él De tener el lujo De entrenar con él De conocer Y poderme hacer una foto Con el mítico Alberto Juzgado Recuerdo mucho Aquellos 20 kilómetros De Madrid Que son Digamos La fase previa A esta media maratón Y la verdad Es que se está consolidando Esta prueba Cada vez con más nivel Estamos viendo El elenco de aletas Tan maravillosos Que tenemos Como tú decías De las tres victorias españolas En el apartado femenino Y en este caso No hay ninguna En el apartado masculino Pero es que Para conseguir la victoria Aquí hay que ser Aletas de muchísimo nivel Muchísimo Y a día de hoy Y esto solo Los encontramos En África Alberto Además que sí Además que sí Bueno Mencionabas el estadio De Vallehermoso El otro día Precisamente En la presentación De la camiseta oficial De Movistar Fidemato Madrid Ese lujo Que tenemos en Madrid Que se llama Javier Odriozola Que es el director general De deportes Atleta Hombre que Conoce perfectamente Los intírculos De este deporte Anunció Que empezaban las obras Y la ovación Fue tremenda O sea Y unas ganas ya De volver a ver Atletismo En Vallehermoso Es que muchos Nos hemos criado Yo las primeras pruebas Que he hecho De un estadio De Atletismo Poniéndome los clavos Por primera vez Han sido en el estadio De Vallehermoso Y en pista cubierta En el antiguo Palacio de los Deportes Con lo cual El tener ahora La pista del Gallú Y el poder contar En breve Con otra vez La pista de Vallehermoso Eso yo creo que Sobre todo Para los chicos Para toda la gente De Atletismo Pero sobre todo Para los niños Que se inician Eso es un auténtico Lujo Y la verdad Es que es muy necesario En la ciudad de Madrid Es que ya ha corrido Jesús España Ha corrido Fabián Roncerra Ha corrido Cheban Martínez Pero ha corrido Un tal Carl Luís Ha batido el récord En el mundo natal Y el Enés y Valleva Ha protagonizado Esa derrota sonada En Wim Mose O sea Unas cosas Realmente tremendas Que ojalá Volvamos a revivir pronto En ese templo Del atletismo mundial Diría yo Que es el estadio De Vallehermoso Vicente Que creo que tienes noticias Sí Bueno pues 45-14 45-14 Lo que pasa Que insisto Es un poco oficioso Hasta que no lo veamos Reflejado en el papel Impreso Sería el paso De cabeza de carrera Sí Pero claramente Por debajo de 15 minutos Es de 5000 Al ritmo de Mucho menos Recuperando mucho tiempo Y yo sí que creo Que va a estar En torno a hora 2 Quizás el récord de la prueba Es un récord muy caro Y aunque ahora Va recuperando mucho tiempo En esta parte Pero sí que puede estar En hora 2 Cerquita del récord Recordemos récord De la prueba Se esquive 2017 El año pasado 1 hora 1.54 Récord en suelo madrileño 1 hora 1.44 Batido Apenas unos días después Por Josep Kiprono Kitun En el EDP Rock and Roll Madrid Maratón Y media Donde sí puede haber récords En la categoría femenina Seguimos viendo A Naomi Gieber Que va en busca De la marca De Cintia De Cintia 1.940 1.940 Lograda En el año 2014 Es así que es Récord Del Movistar Medio barato Madrid Y récord en suelo madrileño Hay que especificar Porque tenemos la suerte De tener dos pruebas De mucho nivel Se ve aquí claramente En la bicicleta Que va a sentar pedales Que es una zona favorable Ha tenido La suerte De que le han hecho Un trabajo fenomenal La Liebre Y eso que lo vuelvo a recalcar La Liebre Una vez que ya había acabado Su trabajo oficialmente Ha vuelto otra vez A retomar la cabeza Para ayudarla un poquitín más Eso le honra Y seguramente Si consigue El récord Esta atleta Tendrá mucho que agradecer A ese comiable trabajo De la Liebre Sí Cabeza de carrera Está ahora mismo En ese descenso Pues han pasado por Lo que es la zona De la entrada de Ibiza La puerta de Ibiza La zona del Niño Jesús Ahora eso es un descenso Incluso Hasta un poco dañino Yo recuerdo el año pasado Cuando iba con las chicas Que tienes que retenerte Demasiado con los cuádrices Lo cual a la altura Del kilómetro 18 No es muy agradable Que digamos Pero se gana Se gana mucho tiempo Sí, sí, sí El Raki Rotincham Volando en la avenida De Menéndez Pelayo Ya no tiene que mirar Hacia atrás Porque aunque mirase No se iba a encontrar A nadie Llevaba 10 segundos De ventaja En el kilómetro 10 Con respecto a Samuel Kibigüet Esa distancia Ha aumentado Y vamos a ver Lo que sucede En la prueba femenina Con Naomi Giebet Recordamos La primera española Azucena Díaz de Calvo Pasó el 10.000 En 35-28 Y Gemma Martín Un poquito después 36-37 En breve Tenemos también Referencias de Clara Simán La mujer Que en los dos Siguos campeonatos de España Ha logrado subir al podio Como campeona Y como subcampeona Una de las mujeres Que nos va a representar En el campeonato De Europa Este verano Como Azucena Como Azucena Que no quiso estar ella En el mundial De media maratón De Valencia Pero que ese mismo día Participó En el medio maratón De Azcoit y Azpeita Consiguiendo una grandísima marca Está en un gran estado de forma Ha preferido Como hizo la marca mínima En Berlín En la temporada anterior Ha preferido No coger ningún maratón A mí me parece muy inteligente Por su parte Y centrarse en la preparación Del maratón de Berlín Hacer dos maratones En un año Muchas veces Te hace que a la segunda maratón Llegues un poquito más tocado Y con algún problema Y yo creo que Azucena Va a ser una gran paza Del equipo español De cara a la maratón Del Europa de Berlín Y tenemos tiempos Del kilómetro 15 45-34 El coro de Rakim Rotis 45-40 En Borraquichuba Vamos a ver Hausan Edine Menabu Del campeón de España El hombre de la agrupación Deportiva Maratón En la camiseta roja 47-0 En el nuevo Javi Martínez 47-35 Corriendo fantásticamente bien El hermanísimo De Chema Martínez Y Javi Gobernolla Con el dorsal Número 48 Pero yo lo poco En entredicho Sobre todo Porque la diferencia Entre Rakim Rotisán Y el segundo Es solo 6 segundos Y 6 segundos No había Es decir En el kilómetro 15 Había bastante más Ahora pantalla Plenamente femenina Delante Vemos Arriba a la izquierda A Naomi Jebet Y detrás El grupo perseguidor Con Vicinec Getawets Hawi Magers Y Miriam Xiebet La carrera Femenina Que va camino Del récord Que va camino De romper Esa Una buena nueve Cuaricita Azucena en el segundo Grupo Azucena Díaz Calvo Azucena Díaz Calvo La madrileña La mejor fontista Madrileña En los últimos tiempos La mujer que nos representó En los Juegos Olímpicos De Río de Janeiro La que ocupó La primera plaza Con ese correr tan particular Que tiene Alberto Con un correr así Digamos más clásico De maratón Con una zancada Muy corta Muy bajito Pero que es muy Muy eficaz Y sobre todo En la maratón Le saca un partido tremendo De mucha frecuencia De mucho pasito Pasito corto Muy económico Es que lo que hablamos Una cosa es el estilo Y otra cosa es lo que a cada uno Le venga bien Lógicamente Pretender Empezar a correr De metatarso Cuando tu naturaleza Te implica otras cosas Sería un error Muchas veces Hemos visto a grandes atletas Que han perdido mucho De su potencial Por querer Hacer lo que otros hacían Está claro Cada uno tiene su manera Particular de correr Hay que optimizar Dentro de esa manera natural De optimizar La zancada Para optimizar el rendimiento Pero cada uno tiene Una manera muy diferente Y hemos visto Pues gracias a Muchísimas pruebas Hemos visto Que atletas Con un estilo Muy diferente Consiguen al final Resultados muy parecidos Esa es la grandeza ¿Qué ha pasado En el kilómetro 15 Con las chicas? No, pues el 50-07 Es el ritmo de Naomi Jebet Ahora podemos arrojar Un parcial Más o menos estimado Aquí en meta Muy clara la diferencia De ella En teoría 20 segundos Aquí está en Chao Yo creo que Ahí hay más En los planos visuales Porque no se ve Ruka Una segunda mujer detrás Por lo menos Nosotros aquí No lo percibimos En la pantalla Y luego ya nos iríamos Por encima De casi a 52 minutos Con el siguiente grupo Con Howie Maguetsa Con Azucena Que ha contactado Evidentemente Azucena Bueno, hemos visto antes Unas declaraciones suyas Con Franchico en la salida Azucena es una atleta Que respecto a las otras españolas Con todos los respetos A Clara Simal Que se acaba de ganar El billete para Belín O a Gemma Martín Pues es una atleta De otro nivel Muy consolidada Sí, sobre todo en el momento De preparación en el que se encuentra Ahora mismo Ella está en muy buen estado De forma Y doble campeona de España O triple campeona de España De media maratón Y bueno Estamos ya en la parte Parte final De cabeza de carrera La cabeza masculina Está ya afrontando La recta final Está ya En Glorieta De Atocha En Racky Broti Y entraba en la avenida En Pelayo Naomi Va a haber récord Va a haber récord O a punto Ojalá 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 podamos Asistir Yo creo que va a estar El crono Ahora mismo Marca 1-0-0-42 Yo creo que va a estar En hora 2 Hora 2 Ciudadalla Le falta Más o menos Viendo la referencia De la carrera Que hemos visto antes Le falta todavía Un minuto y medio Más o menos Para llegar a la beta Yo creo que va a estar En hora 2 Hora 2 largos quizá Hora 2 cortos No sabemos Pero Pero sí claro Es que es una parte Es una recta muy muy larga Ahí vemos a Edra Kivroti En la Glorieta Total Le queda El giro Del Museo del Prado Y luego esa larga recta Como decía Jesús Engaña Vamos a ver El tiempo en el que Se puede mover En línea de meta El hombre que ha Que ha dominado la prueba Desde prácticamente El inicio Desde que decidió Romper el grupo de cabeza Y lanzarse en solidario Decía Jesús No Que sabe lo que pasa Que lo que estamos acostumbrados A competir en muchas pruebas De Madrid Y en la San Silvestre Vallecana O en la media maratón O estas pruebas que hacen en Madrid Estamos acostumbrados A avenidas muy largas Muy largas Y te marcas un punto de referencia Y dices Tardo 30 segundos en llegar ahí Los 30 segundos son 2 minutos Porque son rectas larguísimas Que desde que ha girado Infante Isabel Todo este giro Es larguísimo En Carlos Ya el récord no cae Evidentemente Yo creo que puede estar Por debajo de hora 3 Pero ahí va a estar En esa frontera Ahora 2 largas Hora 3 Habrá que esperar La categoría femenina Para ver el récord Ya decíamos Que Naomi Giebet Estaba en La avenida De Menéndez Pelayo Y aquí está El Rakim Rotic Entrando ya A la altura Ese giro Que hace larguísimo Como decía Vicente Cuesta mañana A la derecha El Jardín Botánico Y camino De El arco de meta Que se ha situado Un poquito antes De el Museo del Prado Realmente se ha situado Justo donde termina La valla Del Jardín Botánico Ahí ya tenemos Ya está la recta final Ya está El Rakim Rotic Ya está El Quimiaza El hombre Que hay que aplaudir Que ha sido muy valiente Era una carta No va a haber récord Ya hemos tomado Que lo señala 1, 2, 27 Pero como decíamos El récord era muy caro 1, 2, 54 700 metros Vamos a saludar A Enraki Rotic Que se convierte En el ganador Del Movistar Medio Maratón Madrid 2018 Pues ojo que Muy buena carrera Muy buena marca Bueno Mucho mérito Porque lo ha hecho Totalmente en solitario Es decir Cuando iban en grupo Iba tirando él Eso es Y ha visto una parte Que quizás la ha firmado Un poco Que ha querido Buscar colaboración Y ahí ha quizás Ha perdido algo de tiempo Pero ha hecho Una carrera brillantísima Ahí está El 800ista Miguel Cartagena Cando en la cinta Para decir Oye levántalo Que se vea bien Hombre Quien es el jefe Aquí Quien es el jefe De esta edición La trijésima De una de las pruebas De referencia De nuestro atendismo El maratón más numeroso De nuestro país Hoy eran 21.000 corredores 18.000 6.000 En los 21.000 Kilómetros Y 2.500 En los 25 kilómetros De la carrera Pro Futuro Muy destacable Perdonarme La diferencia Con el segundo clasificado Ha sido muy muy superior Hoy Y va a sacar Más de un minuto Al segundo Al segundo clasificado Que le tenemos Ahora mismo ya En la línea de meta Ahora tenemos imágenes Madrid Sí que en la avenida Mendes Pelayo En ese tramo De bajada Ya un poquito Más pronunciada Donde como decía antes Vicente Y como se hablaba Jesús Los hiscos Pueden sufrir Mejor pendientes Más ligeras Y Azucena Que está haciendo Un auténtico Carrerón Bueno Azu A ver Ha hecho un fantástico Campeonato de cross El mejor suyo De la historia Individual Que fue tercera Peleando por la segunda plaza Viene de la feitia De la escoitia Espeitia O sea Bueno Acumulando Grandes carreras En los últimos tiempos También es cierto Que no ha tenido que preparar Un maratón Porque así lo ha elegido Y ha demostrado Que esta primera apuesta A punto de la temporada Es fantástica Y permitirme Un dato Mientras estamos Petientes de la llegada Que soy destacable Que hemos venido hablando De lo importante Que es para reunir La categoría bronce Lo que hay que cumplir A nivel de élite A nivel de televisión A nivel de logística Etcétera Pero hay que señalar Que hay cuatro hombres Que están participando En esta media maratón Que son Alfredo Calderón Juan Carlos Puñoz Juan Pedro García Y Lucas Alonso Ayer estuve hablando Con Lucas Alonso Un tío simpaticísimo Ya de 70 años Que han participado En las 12 ediciones De los 20 kilómetros En aquella primera Desde aquella primera Del 89 Y en las 17 Media maratones Y hoy esperan Completar Una número 18 O sea Admirable totalmente Los decanos Por supuesto Admirable Como admirable Es el correr De Naomi Llebet Que ha sido acompañada Hasta el kilómetro 10 Por Stefan Van Der Brewer Pero que lleva prácticamente La mitad De la prueba Corriendo en solitario Bueno, falta muy poquito Para verla llegar Y antes de que cruce El arco de meta Tenemos a Fran Con protagonistas Solo quiero probar audio ¿Me estáis oyen? Ahí está Ahí está De nuevo Naomi Llebet Hemos visto Hemos visto A Fran ahí También Un poquito A lo espontáneo No pasa nada Ahora en breve Fran Nos traerá Las impresiones De algunos de los protagonistas Que estén en la línea de meta Mientras estamos Seguimos viendo El caminar De Naomi Llebet Ese correr Tan bonito Como decía Y ahí llega el primer español Alberto Le estoy viendo desde aquí Girándome Nuestra posición Hora 6 pelada Hussan Benabú Que está justo entrando en meta No lo ven en sus pantallas Pero acaba de entrar ahora mismo Hora 6.11 Hussan Benabú Mira, ahí le tenemos Ahí le tenemos Ahí nos lo ofrece A los compañeros de realización Al hombre de la agrupación deportiva Algo previsible El hombre que Yo creo que una marca Más o menos dentro De lo esperado Porque él habrá tenido Después de la media maratón De Valencia Del mundial Pues un pequeño parón Para recuperarse Y preparar La temporada Y va con el reloj ese Que decíais El tracker El tracker El tracker El reloj Más conectado del mundo Y aparte también Su reloj Que tenía ese tracker Para poder saber En todo momento Por posición GPS Donde se encontraba en carrera Y luego aparte Pues el sucursómetro Y su tonómetro Con el que Y una cosa Mira y acaba de entrar También Javier Martínez Que acaba de entrar en meta Segundo español Por debajo de las 7 Muy bien Y también una lanza Aquí por Hussan Benabú Después de preparar Un objetivo Que era el mundial de Valencia Y recuperar ahora mismo Le pillan la parte De la temporada Y quitamos que esta carrera Le pilla un poco A otra hermano Ha tenido a bien aquí competir Y bueno Una marcadora 6 en Madrid En sus condiciones de ahora Pues está bastante bien Ahí vemos también A nuestro compañero Francisco Con el director de la revista Con Alex Calabuch Calabuch Y aquí viene de nuevo ¡Oh, Naomi Jevec! Va a estar ahí Va a estar ahí Va a estar ahí El récord Unos 7-16 A ver si ahora sí Fran Estamos con el ganador De este Movistar Medio Maratón de Madrid Kiprotik-san ¡Gracias! Gracias a ti Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Cuál es tu primer objetivo en esta temporada? ¿Cuál es tu primer objetivo en esta temporada? Estoy muy feliz hoy. He ganado el resto hoy. Así que mi siguiente gol es el maratón de Otagua. Y luego, después de eso, quizás puedo terminar el maratón. Bueno, nos cuenta que su próximo objetivo va a ser ir a Canadá a correr el Otagua Maratón. Felicidades y esperamos verte en Madrid este año. Muchas gracias. Va a estar ahí, Alberto. Y a afrontar la reta final. Va a estar ahí, ahí. Ahora se va a adentrar en esa reta que decías, Jesús. Parece corta, pero se hace un punto. Se hace eterna. Y hemos visto entrar en hora 8 peladita a Javi Gómez Noia desde nuestra posición. Los primeros aretas españoles también junto a él. Vamos a ver. Y va a estar en la pelea hasta el último momento. No lo vamos a saber, eh. A ver si hay récord. A ver si puede hacerse. Recorremos una 9.40. Con el hora 9.40. El récord de la prueba batido por Cinthia Gerotic en el año 2014. Vamos a esperar a los metros finales. Tenemos a Naomi Llebet. Una vez que cruza la línea de beta, daremos paso a nuestro compañero Franchito que sigue con el protagonista. Pero ahí tenemos a la mujer que se va a imponer. Va a llegar justo en la del crono. Ahora mismo que marca una hora 9 y 40 segundos. Le va a faltar un poquito. Va a ser hora 10 pelada por los pelos. Va a ser un gran crono. Recordamos que solamente una vez en la historia se ha bajado de la hora y 10 minutos en medio maratón en suelo madrileño. Ahí está Naomi Llebet. Ahí está la gran atleta Kenyatta que ha vuelto a bajar de una hora 10 en suelo madrileño. Se ha vuelto a bajar pero se ha quedado a 14 segundos del récord. Muy buena marca. Muy buena marca. Muy buena marca Alberto. Evidentemente los récords son... Por algo son los récords. Es muy difícil de conseguir bajar de la 10 aquí en Madrid. Es muy complicado por decir una referencia. Usano Urbadi que ha hecho hora 3.50 y algo. Ha hecho una grandísima carrera. Corrió en febrero en Sevilla en hora 2.50. Un minuto menos. Eso es más o menos la referencia que suele haber aquí. Es una carrera que aunque el circuito se haya suavizado es difícil la aerografía de Madrid. Y la altitud de Madrid como tú bien decías a 600 metros. Aquí tenemos a la segunda atleta también en hora 10.30. Es Bizunes Guetacheo que ha ido muy cerquita. En efecto marcaba el parcial del 15 que venía a 20 segundos y está muy bien. Y Estefan Van de Broeck, el que ha hecho de liebre a la primera clasificada que ha entrado en meta en hora 10 también. Ha tenido ahí los arrestos de su frío y llegar ahí a menos. Pues esa mujer a la que vemos en pantalla junto a Javi Gabela, el hermano del expulmarquista nacional de Baratón, Rodrigo Gabela, es la segunda en la historia que rompe la barrera de la hora y 10 minutos en Madrid. Enhorabuena a Naomi Jevet, la gran campeona de este Movistar Medio Maratón. Y tenemos a Francisco ya preparado para ofrecernos las primeras presiones de otro de los protagonistas. Bueno, estamos con dos de los grandes protagonistas españoles en esta mañana soleada, por fin. Aunque parecía que podía haber lluvia, al final ha sido soleada aquí en Madrid, en el Movistar Medio Maratón de Madrid. Benabu, hemos estado contigo en la salida y bueno, al final has conseguido ser primer español. Aunque me contabas que casi has sufrido más hoy para estar en 1 a las 6 que para ganar el Campeonato de España Medio Maratón. Sí, a ver, como dije, he bajado muchísimo después del Mundial y bueno, hoy sinceramente he sufrido muchísimo más que cualquier Medio Maratón de este año. Pero hoy he intentado bajar de 1 a las 6, pero he intentado y apretar el triumbo das mi pego. Bueno, estamos a la llegada de la tercera mujer y le teníamos completado el podio. Bien, contento. Y también estamos con Javier Romendoya, nuestro gran triatleta, que hoy se ha batido el cobre en las calles de Madrid a los 21 kilómetros. ¿Cuál ha sido tu sensación compitiendo realmente en atletismo hoy? Bueno, es una media muy dura, ¿no? Es un circuito complicado que si quieres correr rápido, la gente es que las marcas. Yo estoy contento, estoy en un bloque de entrenamiento muy duro y yo no venía más que hacer un entreno, sumarme como uno más a correr. Y bueno, contento con las sensaciones y bueno, seguir trabajando para mis objetivos. Bueno, realmente pese a venir con las piernas cascadas de toda la bici que te has metido últimamente sobre todo. Bueno, has estado en un nivel más que aceptable, ¿no? Te planteas, ¿se te pasa por la cabeza eso hoy mientras corrieres? ¿Qué seré yo capaz de hacer el día que solo me prepare un mes o un mes y medio para competir en un medio maratón, en un maratón? Bueno, hombre, yo creo que si puedo correr más rápido, pero no es mi guerra tampoco, ¿no? Que me preparo para correr bien en tria log y simplemente hacer mucha bici, nadar mucho y bueno, pues disfrutar de este tipo de carreras como entrenamiento, pero sí más pretensiones, ¿no? Aquí había gente muy buena y ya solo podría haber estado un poco con ellos, pero es un honor. Y una última pregunta, Dino, la verdad, un triadleta como tú hoy después de los 21 kilómetros, ¿ya se va para acá si descansa o va a ver piscina esta tarde? Sí, va a ver piscina suave, el entrenamiento duro ya se ha hecho, pero hay que entrar un poquito más, sí. Muchas gracias, Javi, por unirte a la fiesta del Movistar Medio Maratón de Madrid. Un placer, gracias. Pues ahí estaban las palabras de Javi Govento, ya el mejor triadleta del mundo, cuando vemos en la parte superior izquierda de la pantalla a la quinta mujer, que es la primera española, que es Azucena Díaz Galvo, que está súper contenta, la atleta del club de Timo Santucho, porque acaba de hacer... Hora 13.30, Alberto, en Madrid, que en cualquier otro sitio a nivel del mar estaríamos hablando de un minuto menos, está en un grandísimo estado de forma esta Azucena. Que hizo 1.13.50 en la Azcoitia, que es bastante mejor que a priori. Bueno, pues con esa actuación sensacional de Azucena Díaz Galvo decimos adiós a los televidentes de cero de Movistar 1, muchísimas gracias Vicente, muchísimas gracias Jesús, también muchísimas gracias a Franchico por sus aportaciones en línea de salida y meta. Esperemos que hayan disfrutado con el maratón más numeroso de nuestro país, esperemos que se les haya pasado bien en Movistar, medio maratón de Madrid. Nos vemos el año que viene. Y en meta, pues hemos visto llegar a muchas de las americanas de élite y Azucena Díaz, la primera española ha hecho una grandísima carrera en el día de hoy. Y eso, apuntándose a última hora, hoy tenemos también, tenemos otra gran representante española en su campeona de España de Maratón, Clara Sebal, que también les esperamos que nos apareció en la línea de meta. Hoy gran representación nacional en este Movistar, medio maratón de Madrid. No podemos, es imposible nombrar a todos los corredores propios a toda la meta, así que acabamos de cerrar hace unos momentos. Un clásico del calendario madrileño, este atleta del club, su arte es Manolo Griñán. Gema Martín Borbas, la atleta, salmantina de Alta Tejada, otra grande del atletismo español, bajando de una hora a 16 minutos. Vencedores numerosas ocasiones del medio maratón de su ciudad, Salamanca. Bueno, pues una buena noticia ahora, acaba de llegar Gema Martín, que ha hecho 1'15", mejorando su prestación del año pasado. Y segunda española, imaginamos que la tercera debería ser clasimal, que estará a punto de llegar. Nos hemos despedido de los telespectadores de Cero y de Movistar 1, y seguimos a través de y medio maratón Madrid, de punto E. Seguimos en streaming, vamos a estar hasta la ceremonia de entrega de premios, viendo cómo van llegando atletas después de esta carrera, que, como decía Jami Comendoya, es dura, más que dura yo matizaría que hay que saberla correr, ¿verdad Jesús? Evidentemente, el reconocimiento del circuito en este tipo de pruebas es fundamental. Sí que es cierto que, por la orgullacía de Madrid, como decíamos, y la altitud, no es el sitio ideal para hacer la mejor marca personal, pero sí que se puede estar un minuto más o menos arriba, y hay que conocer la prueba y saber dónde hay que dosificarse, dónde se puede perder un poco de tiempo y dónde se puede ganar. Hemos tenido dos chicas que han hecho una actuación sensacional, clara si mal la tenemos ahí a punto de entrar en meta, que su objetivo era intentar estar en hora 16, hora 17, porque está muy verde, por así decirlo, en el argot atlético, después de haber descansado del maratón de Sevilla y empezando su preparación, los inicios de su preparación para el Europeo de Berlín. Y la verdad es que la actuación de las dos chicas, tanto de Gema como de Azucena, desde mi punto de vista, sensacional, así como la atleta africana Llebed, que correr en menos de hora 10 en Madrid es muy complicado. Además tiene su mérito porque la llamada supercompensación que se experimenta después de un maratón suele ser más en distancias cortas. Ahora hablamos de esto porque creo que tenemos a Franchico con protagonista. ¡Claro, Clara! ¡Claro, Clara! ¡Claro, Clara! Estás recién terminada la temporada de Cross, pero pese a ti has tenido un rendimiento excelente. Sí, bueno, a veces el cuerpo también, cuando descansas un poco, pues la forma sigue ahí. No sé si ha sido un descanso activo, tampoco está en el sofá de casa tirada una semana, pero la verdad es que correr en Madrid te da una motivación extra. O sea, el público me ha animado muchísimo. Ha habido grupos de amigos que es que me hacían ir para adelante cuando yo decía a ver si me voy a pasar. Y bueno, muscularmente yo creo que por el desnivel, en el kilómetro 10 empecé a notar, no sé si del descanso, de las cuestas, un poquito ahí de debilidad a nivel muscular, pero de arriba iba genial pensando en el próximo maratón. Creo que tengo mucho avanzado del trabajo de este invierno y contentísima, la verdad, porque he peleado ahí con el segundo grupo de africanas y bueno, alguna de ellas pues las he podido ganar. Muy bien. Gema, tú has sido segunda en meta y has llegado a meta emocionada, vamos. La verdad es que estoy muy feliz, también estoy parando, he tenido problemas de gripe, virus y estaba un poco de bajón porque mi objetivo era bravo ayer, no pude estar. Decidí estar aquí porque venir a la capital para mí correr es una pasada, me encanta el ambiente que hay y entré emocionada por eso, por la gente que hay apoyando el deporte. Y completamos con nuestra subcampeona de España de maratón, Clara Simbal, buenos días. Buenos días. Bueno, tú vienes de, ya nos decías en la presentación, que vienes de conseguir tu plaza para el europeo de Berlín en Sevilla y que realmente estás empezando, ¿no? Efectivamente, y me sorprendió gratamente, me parece que miraba el reloj y he hecho ahora 10 o 6 poco, lo cual es un muy buen comienzo de cara a estos europeos. Muy bien, pues nada, ¿qué te ha parecido este nuevo recorrido? ¿Tú habías corrido también el antiguo? ¿No habías corrido el antiguo? Es que yo no había corrido el antiguo y este me ha parecido muy duro igualmente. Lo que pasa que la llegada sí que se agradece un montón que sea embajada y se puede disfrutar mucho más de no ir ahí láctico perdido y de todo el público que está animando en este último tramo. ¡Fenomenal! Pues muchísimas gracias y enhorabuena, Clara. ¡Al podio! Pues ahí teníamos a las tres primeras españolas en esta edición del Movistar Medio Maratón Madrid. Llegamos a las ganadoras, también a la segunda, la tercera clasificada, con la bandera de Antigopía. Ese país es santo y seña del Atlético Mundial como Noriskenia, como Noriskenia, como Noriskenia, en los Estados Unidos, pues pone lo que son las organizaciones. Al final todos nos mezclamos y todos nos beneficiamos. Sí, bueno, la verdad es que, como bien dices, son países con una traición tremenda y una cantera de fondistas de un nivel altísimo año tras año. Y bueno, y vuelvo a recalcar, la noticia destacable, hemos tenido las tres chicas españolas, las tres primeras españolas a un nivel muy alto. Clara Simal, que quería hacer en torno a la 17, ha hecho la 17 de Pilao, lo cual habrá sorprendido gratamente a ella en este inicio de preparación de cara a Berlín. Seguro que se hincha de moral después de este resultado. Jema Martín Borgar, después de esos problemas que ya dije que haya tenido, también ha rendido muy bien. Y Azucena, totalmente sensacional. Y creo que tenemos a Fran con más historias que contarnos. Es que Chema Martínez va a colaborar con... Bueno, estamos ya con Chema Martínez, que se ha ido un momento a saludar, pero vamos a rescatarlo. Chema, buenos días, Chema. No puedes parar con las relaciones públicas ni un minuto. Bueno, me encanta esto de correr y poder compartir estos momentos con la gente que está animando, que son parte de la fiesta, ¿no? Las carreras son grandes por todo eso, por los atletas, por los corredores, pero por supuesto por la gente que hoy está animando y me encanta poder sonreír y compartir mi pasión con los demás. Bueno, te vas a casa contento porque, vamos, solo te queda correr las carreras infantiles que son ahora después, ¿no? Porque has hecho la carrera pro futuro, los cinco kilómetros, que has quedado tercero y luego... Me queda ahora ahí a recoger a la gente de egoísmo positivo, que me han pedido que haga los últimos kilómetros con ellos, así que ya para rematar, me queda ahora volver otra vez a contracorriente de la gente en un ratillo. Muy bien. Tú has sido tu debut en, curiosamente, tu larga carrera profesional, pero nunca habías corrido el medio maratón de Madrid. No, nunca, es mi primera vez y, desde luego, no se me ha olvidado nunca, porque antes he hecho la carrera de cinco, he corrido para la salida, ya habían salido y, bueno, la primera parte ha sido duro porque no podía pasar a la gente, pero, por otro lado, maravilloso porque cada vez que iba pasando a la gente me iban animando, me iban quitando chema y ha sido una autentía pasada, o sea, que algo que no había hecho nunca, ir de atrás adelante, ir ganando posiciones y, desde luego, si puedo estar agradecido a lo largo de mi carrera deportiva, esa gente y su cariño, ha sido increíble y maravilloso. O sea, fíjate, he hecho 26 kilómetros y todavía tengo la sonrisa en la cara que creo que no se va a quitar en todo el día. Pues nada, no pienses, corre. Eso, ¿qué hago? Así estoy. El lema de Chema Martínez, no pienses, corre, como en el que se despedía Fran Chico. Bueno, y cuando ha empezado la conexión que estaba hablando, yo le entiendo a Chema porque estaba recibiendo la felicitación de José María Álvarez Payet, presidente ejecutivo de Telefónico, uno de los grandes impulsores y uno de los grandes culpables, donde que la gran empresa telecomunicación española esté apoyando nuestro deporte, apoyando el atletismo. Es una suerte, ¿no?, que patrocinadores de ese nivel se acerquen al deporte rey, como me gusta decir a mí, porque al final es el deporte base del olimpismo y yo creo que por mucho que esa frase aplique al fútbol, a los que les gusta el atletismo saben que el deporte rey es el que es el que somos. Somos el rey de los deportes, Alberto. Eso está claro. Y está claro que todos los patrocinadores que se quieran acercar y potenciar el atletismo son bienvenidos, sea cual sea su ámbito de actuación. Y Movistar, en este caso, está apoyando el atletismo y se está volcando. Y desde aquí, pues, nuestro agradecimiento. Es bonito también ver como atletas retirados, como Chema Martínez, como Martín Piz, como Abel Antón, se mezclan con atletas en activo, como las clanchicas que hemos visto, como Cusán Benagú, etcétera, etcétera. Esto es lo bonito que tiene este deporte. Atletas populares, atletas de élite, aun ahora todos en las mismas calles, en la misma carrera. Y eso es una cosa que este deporte lo puede hacer. Pocos lo pueden hacer. Ya les gustaría a los futbolistas, a los futboleros, pues, pegarse unas pataditas con Ronaldo o con Messi. Nosotros, los atletas populares pueden darse el lujo de competir con los mejores atletas del mundo en el mismo sitio, en el mismo lugar, y eso es una cosa que tenemos que aprovechar. Y sigue Fran, atrayéndonos protagonistas hasta su micrófono. Antón y Félix Cacho, quizá los dos más grandes atletas que hemos tenido nunca en nuestro atletismo. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, no os habéis querido perder la fiesta del medio maratón de Madrid, del Movistar medio maratón, pero habéis participado en la Carrera Pro Futuro, los cinco kilómetros, ¿no? Bueno, hemos participado y hemos disfrutado mucho, sobre todo en la Carrera Pro Futuro, con muchísima gente alrededor y la verdad que encantado, pues, sobre todo porque ha hecho una muy buena mañana deportiva. Bueno, vamos a aprovechar para contar algo que en una cena que tuvimos ayer, pues, desveló el gran Fermín Cacho. Yo no lo desveló. Bueno, lo desveló. Yo lo desveló. Lo desveló, Abel. Vamos a decir. Lo que estamos haciendo era a ver de qué fútbol me podía defender. Bueno, y el tema es que el señor Abel Antón se van a cumplir el año que viene, 20 años de su victoria en el Mundial de Sevilla. Y, como homenaje, una de las cosas que quiere hacer Fermín Cacho es debutar en maratón. Pues, a ver, sí. La verdad que después de muchos años de entrenar con Abel, de pasar muchas horas juntos, el año que viene es el 20 aniversario de ganar el Mundial de Sevilla, de entrar en el estadio de la Cartuja con los brazos en alto, pues, después de toda una vida con él, pues qué mejor homenaje de estar, de intentar entrar con él en esa aproximación de la maratón, corriendo la maratón. Pues, muy bien. Allí estaremos en Sevilla para comprobarlo, ¿no, Abel? Bueno, estaremos para comprobarlo. Y, además, ¿qué vamos a decir? Animar a los corredores que vengan a Sevilla, porque va a ser el 20 aniversario de ese Mundial, ¿no?, del año 99, donde fui campeón del mundo. Y porque va a haber sorpresas, sorpresas de que se les va a regalar cosas bonitas. Y yo creo que la organización, en este caso, va a hacer cosas especiales para ese día. Por lo tanto, yo animo a la gente que se apunte, porque lo vamos a pasar todos muy bien en Sevilla el año que viene. Bueno, muchas gracias, Abel Fermín, sobre todo, por seguir ligados al atletismo al que tanto le habéis dado y por compartir con los populares, que les hace muchísima ilusión, pues, esa foto, ese autógrafo, con los que tanto les habéis hecho vibrar. Bueno, pues, qué bien rodeado estaba Fran, y qué notición. Fermín Cacho pasando del 1.500 al maratón, se ríe, Jesús España. Entonces, eso tienes que verlo, eso va a ser casi tan espectacular como la final del 1.500. Sí, hombre, lo tengo que ver. Yo confío que Fermín se ponga las pilas, se prepare y pueda disfrutar ese día en Sevilla de correr una maratón. Yo creo que todo atleta que se aprecia al final nos gusta, o a nivel competitivo, a nivel cuando estamos en el hito todavía, como ha sido mi caso y el de algún otro, o a nivel como Fermín cuando ya está retirado, pero el poder disfrutar una maratón, que es la más mítica de las distancias. Qué simbolismo, el hombre que protagonizó el momento yo creo que más simpónico del elitismo español, la final del 1.500.22, concluyendo y terminando el mismo estadio, donde Abel Antón protagonizó otro de esos grandes momentos, ¿no? Cómo fue la llegada del maratón. Yo creo que eso, junto con el salto de Rubeidia en Río, junto con el abrazo de Gensinkia y Alberto Culdado, Martín Fizz y el añorado Diego García, al que, bueno, nos acordamos de hoy aquí, porque siempre que se disfruta la prueba de atletismo, yo creo que está bien acordarse de un maestro como Diego García, pues va a ser bonito ver ese momento. Sí, hombre, a ver, aquí hay que hacer, encima, puesto que este Movistar medio maratón de Madrid, nosotros hemos contado mucho de lo que ha acontecido en cabeza de carrera, que es de lo que teníamos plano, pero esto es una carrera eminentemente popular. Fermín Cacho fisiológicamente está más que preparado, aunque haya abandonado la práctica cotidiana del atletismo, para acabar un maratón. El problema que tiene, evidentemente, ahora tendría que perder algo de peso, para no hacerse daño a nivel articular, porque si no, sufriría mucho de rodillas. Él, los atletas que han sido de alto nivel, le pasará a Jesús en su momento, aunque abandone la práctica deportiva, la técnica la tiene en el subconsciente. Fermín corre técnicamente muy parecido, si se le ve desde fuera, a como corría el 1500. Y claro, su musculatura ahora no tiene el tono de topos, el cuerpo es mucho más pesado, y lo que tendría que entrenar es eso, porque eso durante 42 kilómetros es un lastre importante. Bueno, pues cuando estabas hablando, mencionando esa adaptación física, más que fisiológica, mecánica, más que fisiológica, que debería hacer Fermín Cacho, veíamos que el reloj marcaba 1 hora 27, todavía no se ha llegado a la 30, veíamos entrar a Marco Rocha, el embajador de Curra y Corre, el programa de Joma, con el que se asocia toda esa gente, como son la mayoría o la inmensa mayoría de los que han estado hoy aquí en Movistar Miranato Madrid, que tiene que hacer cábalas, que tiene que sacar tiempo donde no lo hay, para echar un trote, para entrenarse, madrugar mucho o ir a unas horas interpestivas de la noche para poder cumplir su sueño. Es lo habitual de cualquier corredor, ¿no? Cada uno según su profesión, o según las asociaciones familiares, los que tienen niños, etc., lo hay que adaptar. Por cierto, el otro día hicieron una iniciativa muy bonita en la presentación que hubo en el Ayuntamiento de Madrid. Salieron a las 4 y media de la mañana una carrera por relevos, creo que eran 10 o 11 relevistas, desde la sede, efectivamente, de Joma, donde nació la marca, en Portillo Torero, hasta aquí, hasta el centro de Madrid. Y bueno, yo creo que fue una iniciativa muy bonita, sencilla, algo sencillo, pero muy del sentir de Joma, ¿no? De estar en la calle, acabando con Raúl Chapado, como presidente de la Federación Española de Atletismo, como relevista. Relevos cortitos, y en fin, como decíamos al inicio de la presentación, pues Joma que quiere dar muestras de que desembarca en el atletismo para quedarse un buen tiempo, ¿no? Una buena noticia, ese desembarco, ese regreso a lo grande de una marca que nunca se fue, pero que ha vuelto a lo grande lo que es al primer plano, como esas épocas gloriosas que comentábamos antes, de José Luis González, de Fermín Cacho, cuando vemos a todos esos atletas que están ahora rompiendo la barrera de la hora 30, y lo que siempre decimos, esta gente está corriendo en torno a 4'15 el kilómetro, que es correr deprisa. Si alguien que no es aficionado al atletismo, que juega otro deporte, por ejemplo, fútbol, baloncesto, balonmano, el que sea, se toma un día, tiempo, en un kilómetro, verá que no es tan fácil hacer 4'15, esta gente lo está haciendo durante un kilómetro. Esta gente es gente que, como bien decís, saca tiempo a su familia, saca tiempo cuando sale de trabajar para salir a correr. Son gente que entrena habitualmente, porque para correr en hora 30, por debajo de la 30 media matura, hay que entrenar 3-4 días a la semana mínimo, y aparte tener unas ciertas condiciones para esto de correr. Y a mí me encanta verlos llegar, cómo los celebran, la alegría, como decía bien Vicente, esto, evidentemente, aparte de que nosotros hayamos venido a comentar las pruebas de élite, es una carrera evidentemente popular, y es que estamos hablando de 18.600 inscritos en la media maratón, son cuantos también inscritos bastante considerables en el aprofuturo, al final de un montón de gente corriendo, de una fiesta del atletismo, y fijaros, esto es una maravilla, ver cómo la gente disfruta cuando se lamenta. Más luego las carreras infantiles, que tendrán lugar una vez acabe la prueba. Veamos también en ese globo, lo vemos ahí de hora 30, las liebres, los prácticos, los pitchmakers, como queramos llamarles, la gente que hoy se sacrifica, atletas de un nivel mayor que el que indica el crono impreso en el globo, y que su labor es marcar un ritmo fijo para que la gente pueda llegar a la línea de meta, también muy importante. Y sobre todo, ahora prácticamente todas las grandes organizaciones cuentan con ese servicio, pero antes no estaba tan extendido, antes cuando uno quería hacer una marca determinada, tendría que haber hecho un poco por sí mismo. Y muchas veces esa falta de ayuda provocaba que te quedaras unos segundos por encima o por debajo. Sí, porque es importante la gente más experta en conocimiento que tienen del ritmo, y saber llevar ese ritmo exacto, pues para gente que esté ahí en el límite, y que quieran a lo mejor bajar de la 30 o bajar de la 45, les ayuda muchísimo. Ese es el componente solidario que tenemos muchos corredores. Al fin y al cabo, Vicente me va a comprender perfectamente, porque eso creo que lo ha hecho muchas veces. Yo he ejercido a veces labores de libre con compañeros, recuerdo con mucho cariño la primera vez que tiré a un compañero de mi club de allí de Valdemoro, del amigo de la décima de Valdemoro, que quería bajar de 40 minutos y consiguió hacer 39-58, porque le llevé al ritmo de 4, y la alegría que él tuvo y que yo disfruté ese día fue tremenda, y es una cosa que la gente que lleva los globos también lo vive. Y de nuevo, el que lo está viviendo en primera línea de meta, en este caso, Francisco. Empujando el carro con toda la familia. Bueno, no, me falta una que está por ahí y que ya no me cabe. Ahora llevo a los peques nada más. Muy bien, ¿qué te ha parecido esta...? No sé si sueles correr habitualmente con ellos, compartir la experiencia de los 21 kilómetros con la familia, ¿qué te van diciendo ellos? Sí, la verdad es que corro de vez en cuando con ellos, a veces corro solo para conseguir alguna marca, pero sí que me entretengo mucho con ellos, y compaginar trabajo y vida, y el correr, que me gusta mucho, pues es difícil, con lo cual lo hago muchas veces con ellos. He visto, José, que hay un truco, que llevan unas chuches ahí, que ellos se van habituallando durante la carrera. Sí, sí, bueno, aquí llevo de todo. No solo es el peso de los niños, es el peso que llevo aquí, que si luego lo queréis ver, pero llevo aquí comida, bebida, de todo. ¡Lucía! Muy bien, pues nada, ¿cómo se llaman estos pequeños corredores para despedirlos? ¡Lucía y te hago saludar a la cámara! Muy bien, pues nada, como veis, el Movistar medio maratón también se corre en familia. Pues el que diga que no tiene excusa para salir de entrenar porque tiene niños pequeños, se la acaba de desmontar. Sí, sí, sí. Y la verdad es que, mira, yo recuerdo hace unos años que hice una prueba de estos carritos para la revista Sportlife, y aunque son muy voluminosos, son sorprendentemente manejables. O sea, con una sola mano corriendo eres capaz de trazar, de elevar la rueda delantera, que es como se hacen las curvas, y sí, necesitas un poco de espacio en casa, aunque se pliegan para tenerlos, pero es un elemento más que demuestra la evolución que ha llevado el running a la sociedad, ¿no? Que se han tenido que poner las pilas los fabricantes de carritos para, porque la gente demanda salir a correr con los niños pequeñitos. Y Frank, ¿nos pide paso de nuevo? Que es el alma mater de esta prueba, que durante los últimos 30 años se está llenando Madrid de corredores. Sí, la verdad es que ha sido un exitazo, hemos tenido suerte con el tiempo, y bueno, pues hoy es la fiesta del atletismo en Madrid, no podía ser de otra manera que celebrarlo de esta forma, que ha sido, bueno, pues un día magnífico, gracias sobre todo a los voluntarios, a los más de 500 voluntarios que han participado en la prueba, gracias al ayuntamiento también por facilitarnos todo para la realización de la misma, y por supuesto gracias a todo el equipo de la agrupación Deportivo Maratón, que sin ellos no hubiéramos podido hacer esta carrera, ¿no? Muy bien, yo creo que también hay que destacar que la gente tiene que saber que todo lo que se consigue de beneficio en esta carrera retorna al atletismo popular a través de la Deportivo Maratón, y en eso creo que ha sido bonito hermanarse con el estudiante, que es que tiene una filosofía parecida a vosotros en el mundo del francés. Efectivamente así es, Fran, ya sabes que en nuestro club la manera de subsistir es la organización de carreras y todos los beneficios que obtenemos de la misma van destinados al mantenimiento del atletismo y del deporte, en este caso el atletismo, en la Comunidad Madrid y en todo el estado, en todo el territorio. Y hermanarnos con el estudiante ha sido una idea muy buena, porque compartimos una serie de valores ya históricos, y bueno, pues tener un club como el estudiante cerca de casa y con lo de ejemplo para nosotros desde luego ha sido una idea estupenda, porque es verdad que compartimos ese valor que es el fomento del deporte base para luego tener unos deportistas de nivel, ¿no? Muy bien, pues enhorabuena por todo lo que habéis conseguido hoy y en los últimos 30 años. Muchas gracias y espero que el año que viene volvamos a repetir. Muchas gracias. Jesús Celada, el presidente de la agrupación deportiva Maratón. La verdad que creo que es súper positivo, dirigentes como Jesús. Dirigentes que además son atletas, como hemos hablado antes también de Odriozola, de Javier Odriozola, el director general de deportes del Ayuntamiento de Madrid, recientemente proclamado campeón de Europa de Cross por equipos en el europeo máster que ha habido en la pista de Gallur, o como el propio Raúl Chapada, que citábamos antes, extriplista, que sigue en primera línea, Carlota Castrejana. Para que los dirigentes del deporte sepan también lo que significa, sepan comprender el atletismo en este caso a todos los niveles, desde la base hasta la élite. El otro día en la presentación Jesús tuvo yo creo que unas palabras muy acertadas de reconocimiento a la gente que ha estado en la anterior directiva del Maratón, de la agrupación deportiva Maratón durante muchos años, Guillermo Ferrero, el ministro Guillermo Ferrero a la cabeza. Pero es cierto que, bueno, el tiempo pasa, hace falta una renovación, Jesús Celada con los nuevos, se apoyan en los consejos que le dan los veteranos del Club Maratón, pero los tiempos han cambiado, nada tiene que ver con cómo se hacían los 20 kilómetros hace años con esta media maratón, que ya soy gigante organizativamente hablando, y así todo lo que es la infraestructura del club. Jesús es un entusiasta, no solo hace atletismo, hace también triatlón, le encanta el tema, y aparte que es eminente en su trabajo, que tiene un trabajo muy cualificado en el Ministerio de Sanidad, con lo cual, pues perfecto para Maratón. Guillermo Ferrero que se merece un premio por todo lo que ha hecho por esta carrera y también por haber aguantado al maratoniano más grande de la historia de nuestra comunidad de Madrid, don Fabián Rosero, ¿no? Desde luego uno de los más singulares de la historia del atletismo español, y único e irrepetible como es Fabián Rosero. Bueno, y tenemos de nuevo a Fran con protagonistas en el día de meta. ...que representa el espíritu, que está llenando con este color tan característico de Movistar hoy, las calles de Madrid. Pues nada, muchísimas gracias, es un orgullo representar a Movistar en esta carrera, creo que ha sido preciosa, lo han animado como de las mayors que existen en el mundo, y la verdad que estoy súper contento. Un poco durilla las primeras subidas, pero luego se agradece. Eso, como corredor popular, cuéntanos un poco el recorrido, ¿no? Porque hemos estado hablando con Javi Comendó, ya con la élite, pero un poco como corredor popular, descríbenos el recorrido, tu sensación. Bueno, al principio se hace duro, las primeras subidas, como sabes, con toda la gente que impulsa, y vas muy deprisa, pero la gente te hace volar, y luego la bajada lo notas un poco, Príncipe Vergara, los cambios, pero luego la verdad que se agradece. La del último recorrido está muy bien, la verdad. ¿Y qué maratón tienes ahora previsto? De momento descansar y lo que Dios quiera. Muy bien, muchas gracias, José. Muchas gracias a Movistar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues, muchos, muchas protagonistas. El último es pasar por el micrófono de Francisco. 1'56, ya no estamos entrando en... no, 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 1'38. El cloro de la Profuturo. El cloro de la Profuturo. Este tiro de cámara para ver la cantidad de gente que llega, 1'38. Y lo que queda todavía, porque antiguamente, para que llegábamos a las dos horas de competición, básicamente había que estar pensando ya en recoger. Sí. Y ahora todavía quedan muchos, muchos, muchos. Eso es lo que ha cambiado en el rango. Pero yo sí que veo que esta media maratón, la media maratón de Madrid, al ser la pionera aquí en la capital, la original, sí que conserva mucha densidad de corredores, corredores. De buen nivel. Sí, bueno, efectivamente, vamos a distinguirlo cronométricamente. Sí, un nivel medio alto. Un nivel medio alto, sí. Digamos que aquí ha entrado ya una muy... parte muy importante del pelotón y estamos en 1'40, que es una marca más que respetable. Por densidad no hay ninguna otra media maratón en España, lógicamente, que tenga tanta participación en meta con ese tiempo, ¿no? Mira qué plano tan bonito con el Jardín Botánico a la izquierda, al fondo la estación de Atonsa. La verdad es que hemos tenido la suerte esta mañana, cuando estábamos aquí comentando la prueba. Estamos en un marco incomparable, en un sitio precioso. El día yo creo que no puede ser mejor. O sea, la temperatura perfecta, un día soleado, es un día perfecto para practicar deporte y practicar deporte en familia, cada uno con sus objetivos. A mí me ha encantado ver a ese padre con las dos criaturas ahí en el carro. Les ha costado muy poco trabajo a los dos niños hacer la media maratón. Estaban fresquitos, yo creo que salen ahora mismo y hacen otras sin problema, encima con las chuches. Y la verdad es que es una auténtica maravilla que espera tanta gente practicando deporte y disfrutando del atletismo. Bueno, ese padre con tus chicos, ahí me han contado que tú eres el padre del atleta más polivalente de España en estos momentos, porque ayer el pequeño iba en España. La continuación de la saga, cuéntanos, en qué dos pruebas tan dispares participó, compitió. Bueno, hizo un kilómetro marcha y luego un 60, que son pruebas antagónicas para los mayores, pero afortunadamente los niños tienen que hacer de todo. Lo mismo se lanzan jabalina, que peso, que te corre una prueba de velocidad con una prueba larga. Les tengo metidos en el club de atletismo de mi pueblo de Valdemoro, en el club en el que yo me inicié, y yo creo que no hay mejor manera que un padre educar a sus hijos que mediante el deporte. Eso coincido con Vicente, que sé que también tiene no solo a sus hijos, sino también a su mujer ahí enfrascada en composiciones a nivel máster, y yo creo que es lo mejor que le podemos transmitir a nuestros hijos, que hagan deporte, que sean personas sanas y que se enganchen a esto, que al fin y al cabo es una cosa que les va a aportar cosas buenas para siempre. Y esta medalla, tú tienes muchas en vista cubierta, tienes esa medalla de oro en el Potemburgrante 2006 en 5.000 metros, la de plata en Barcelona 2010, pero para los corredores populares, para los que no tenemos la ocasión de disfrutar de esos grandes podios, es un momento fantástico. Luego me comentas porque creo que Franchico está con alguien que nos tiene cosas que contar. Bueno, estoy aquí con Juan y con Elena. Para los que corréis habitualmente carreras populares, estaréis agradecidos de esta gente que lleva este globo, que veis por aquí arriba, y que ayudan a otros a conseguir la marca. Vosotros habéis llevado, como veis, el grupo de 1.40, y bueno, ha sido muy emocionante ver cómo os dan las gracias cuando llegan en meta, ¿no, Elena? Es genial. La verdad que el madrugón, el frío que se pasa a las 7 de la mañana, da igual, porque luego la gente, la vas animando. Yo he venido un poquito a ajustar, estoy constipada, pero me han llevado todos los demás, genial. Para mí, vamos, el evento del año. Yo me lo paso genial, muy, muy, muy bien, me lo llevo. En cuanto has estado de capitán, ¿no? Un poco de las liebres, y bueno, cuéntale un poco a la gente esa labor que hacéis, porque no solamente que os sigan el ritmo, ¿no?, sino también lo anímico, ¿no? Sí, yo creo que esto es fundamental. El empezar unos meses antes, empezamos a principios de enero a preparar todo esto, y la verdad es que con el esfuerzo de un montón de personas, pues yo creo que ha salido muy bien. No solo es ir al ritmo, sino como bien decías, hay que ir animando a la gente y orientándoles un poquitín acerca del recorrido. No se trata de llevar un ritmo estable, sino llevar un ritmo medio, y eso es fundamental. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros, en nombre de los 20.000 corredores que han tenido la oportunidad de tener estos globos, y así poder tener siempre una referencia de si van sobre su objetivo o no. Muchas gracias a todos, y gracias a ti también. Gracias. Bueno, pues retomo yo las palabras de Fran, porque con quien estaba, que era nada menos que Juan Rey, un buen atleta que es capaz todavía de correr media maratón por debajo de hora 20, es un eminente maxilofacial, jefe de unidad de tres hospitales aquí en Madrid, y bueno, es decir, que correr hace que gente brillante en su profesión, en el ámbito científico, médico en este caso, se junte con gente de otro tipo de profesiones, simplemente por el ánimo, con él disfruta, a mí me cuenta que él compite para sí mismo también de vez en cuando, pero que él ahora lo que disfruta es haciendo de libre. Mira Vicente, andando en lo que dices, yo ahora, en esta época que todavía no estoy centrado en 100% de entrenamientos, sino que puedo hacer otras cosas, estoy aprovechando para ir a algunos colegios, para dar algunas chavas a unos chavales, estoy en el colegio de mis hijos, y he leído más de un estudio ya de universidades prestigiosas que dicen que los niños que hacen deporte sacan mejores notas, son mejores estudiantes, esto pasa lo mismo en la vida real, al final nos damos cuenta que el deporte es una forma de liberación también y que es perfectamente compatible con una carga profesional brillantísima en cualquier otro ámbito, y es perfectamente compatible el deporte a todos los niveles, con una vida... Mira, simplemente para aún dar esto, yo, bueno, a Juan le he conocido porque ahora está tratando a mi mujer, por esto del atletismo nos hemos conocido, ha sido su médico con un problema más inofacial y he tenido oportunidad de charlar con él en consulta de atletismo, como nos gustan los dos, él, para dar abasto a su trabajo, que como podréis comprender desde muchas horas, se levanta a las cinco y media de la mañana, pero a mí me confiesa que si él no entrenara, no podría retirar el trabajo como Rindel. Pues la verdad es que sí, un ejemplo de una persona que ayuda en su profesión y en su hobby. Bueno, has hablado antes de la época en la que te encuentras ahora Jesús, y de cara al verano, de cara a ese europeo de Berlín del que somos admiradores tuyos, no queremos hablar porque ya has dicho que va a ser la última vez que vas a competir como atleta profesional. Sí, va a ser la última vez, lo tengo ya decidido desde hace tiempo, pues bueno, ahora estoy en un impasse, estoy comenzando los entrenamientos de cara a Berlín, es el 12 de agosto, todavía queda mucho tiempo, yo tengo la ventaja, que a veces se convierte en ventaja, de que me pongo en forma muy rápido, entonces tengo que hilar muy fino para conseguir ese pico de forma cuando interesa. He descansado más de lo habitual después de Sevilla, ahora no estoy en buena forma, pero bueno, es lo que toca, está todo planificado por mi entrenador, por Juan del Campo, y Luis y Martín Berlanas para que sea así, y espero que tener los menos contratiempos posibles y conseguir el 12 de agosto despedirme de esto que para mí ha sido un sueño, el poder dedicarme profesionalmente a una pasión que es para mí el atletismo, pues de la mejor manera posible, y la verdad es que espero conseguir que sea una despedida digna y conseguir un buen papel en Berlín, no solo individualmente, sino que creo que podemos presentar un equipo potente y que podemos tener serias opciones de hacer un gran papel en la Copa de Europa de Maratón. Yo te preguntaría ahí, añadido a lo que te comentaba Alberto, si realmente lo vas a preparar con una variante respecto a cómo hiciste Sevilla, es decir, haciendo digamos menos calidad y más volumen, puesto que es una carrera totalmente distinta, donde vas a poder tener más opciones de pelear en un grupo delantero que no en Sevilla, que sabías que se iba a ir a un ritmo mucho más trepidante y que si aparecía algún problema como te pasó en la semana final de preparación, pues quedabas relegado de ese grupo. No sé con qué mentalidad se prepara, con 5.000 lo tenías claro, lo preparabas igual, pero con un maratón no tiene nada que ver, ¿verdad? Yo creo que soy un corredor atípico en el sentido de que yo soy un corredor de pista que corre maratón, no soy un maratoniano al uso, entonces yo tengo comprobado que cuando yo estoy en forma por abajo es cuando mejor puedo correr la maratón, no necesito hacer demasiados kilómetros, de hecho cuando hago muchos kilómetros pues el récord de lesión siempre está ahí, entonces lo prepararé al principio por abajo, intentaré ponerme en buena forma junto con mi grupo de entrenamiento, que en eso los chavales me van a ayudar mucho, para poder correr a un buen nivel un 5 o un 10, y luego pues unas últimas semanas de un poquito más de volumen y alguna tirada larga para tener el volumen necesario para poder competir la maratón, pero más centrado en la chispa y los entrenamientos por abajo, que al final aunque yo vaya cumpliendo años sigue siendo lo que se me da mejor y lo que mi cuerpo mejor responde. Bueno pues sigue llegando gente, vemos el crono que marca ya por encima de la hora 40, acercándose ya a la hora 50, hay que señalar, bueno ve la gente celebre, yo creo bien en la pantalla, esa camiseta azul, una camiseta muy chula que ha hecho Joma, diseño inclusivo para este medio maratón, movistar medio maratón de Madrid, y que bueno como vemos lógicamente los primeros atletas no, corren con la indumentaria de su club, con camiseta más ligera de tirantes, pero a partir de la hora y media estamos viendo como muchos han hecho uso de ella, porque es una camiseta dentro de Joma de la gama alta, una camiseta técnica con la que se puede competir perfectamente. Vemos también a Dani Senovilla, otro compañero ex del diario Marca, actualmente en la revista Men's Health, y hablamos ya de un tiempo en el que se va por encima de los 5 minutos el kilómetro, uno a los 45 centímetros de correr a 5 minutos el kilómetro más o menos, y todavía lo que hablamos, muchos, muchos por llegar, que era lo que señalábamos antes, que antiguamente cuando se acercaba una a las dos horas era la cola de carrera, los corredores más lentos y ahora mismo la media de finisher de un medio maratón se sitúa por encima de la hora 45, está en torno a la hora 50, eso da pie a que se ha democratizado mucho el atletismo. Y Alberto, tú lo sabes bien, aquí en España precisamente somos de los países en los que el volumen de corredores corre más rápido, porque en los maratones, sobre todo en Estados Unidos, la media de corredores realizan unas marcas bastante peores que se hacen aquí en Europa, son gente más popular, por así decirlo, gente que sale incluso una o dos veces en semana solamente a correr y que se atreven a correr maratones. Antes veíamos la estadística del porcentaje tan alto de participantes en la carrera, de féminas en la carrera ProCuturo, de más del 50%, la mayoría en esto son minorías, van subiendo el porcentaje pero son 18%. Yo creo, estoy convencido de que es que las chicas son bastante más sensatas que nosotros para esto y hasta que no se sienten bien preparadas realmente, no se aventuran a distancias como la media maratón, nosotros somos un poco más alocados y todavía vamos a ver crecer ese volumen de chicas que yo creo que es el potencial que nos queda por crecer y donde tenemos el mayor margen de mejora. Dicen los compañeros especializados en atletismo y en carreras populares, compañeros extranjeros, periodistas, fotógrafos, cámaras, que saben diferenciar un español, ¿sabéis por qué?, porque cuando cruzan la línea de meta, se mira el crono, se mira el crono, entonces se tapa muchas veces el dorsal y se mira el crono en lugar de levantar los brazos. Y sabes que los mayos, por contrato, los aletas de élite, los muchos que hemos competido en carreras de alto nivel, tienen una cláusula de que no pueden hacer ese gesto de cronometrarse, de compararse el crono porque se tapa el dorsal y para eso tienen el crono de meta, te lo ponen del contrato, de sal crono al llegar a meta, te descontamos X del caché que tú tengas o... Sí, sí, o sea que eso es una cosa importante tener en cuenta. Esa cláusula no la sabía yo, me parece curioso. Sí, porque te tapas el dorsal y ellos tienen un cronometraje que es un cronometraje oficial y al final le haces un feo, por así decirlo, al cronometraje oficial de la prueba. Efectivamente. Bueno, pues siguen entrando corredores y lo que decíamos, justo estábamos hablando del crono y ahora vimos imágenes de lo contrario, de brazos en alto, de gente contenta, de gente que disfruta el filo de la hora 50. Viene el cierto que, bueno, hablando con mucha gente sobre cómo se ha popularizado afortunadamente la carrera a pie y que tengamos tantas organizaciones masivas, ya no solo en distancias cortas, sino en este caso medias maratones o maratones, aquí como está Movistar Medio Maratón de Madrid, es cierto que hay que poner un límite a las llegadas, es decir, con todos los respetos, cuando se pone un límite de 5 horas y media o 6 horas, el año pasado en Valencia se montó un buen tinglao porque se bajó el límite de 6 horas a 5 horas y media y, hombre, hay que decirle a la gente que no pasa nada por no participar con dorsal en una prueba si uno no está capacitado, se puede ir a la montaña, andar, todo es respetable, pero es cierto que cuando una organización, sobre todo porque se corta una ciudad, hay una infraestructura logística de policía, servicios sociales, etcétera, servicios de sanidad que tienen que prestar y no pueden estar todo el tiempo que quisiera. El cortar el tráfico, a nosotros nos gusta mucho esto de correr, es una maravilla, pero evidentemente también conlleva, dentro de los beneficios enormes, que son la mayoría, a la ciudad, pues también está el perjuicio de los cortes de tráfico, que hay que tener un límite y también considero que alguien que vaya a correr una maratón por encima de 5 horas y media es porque no tiene, porque cualquier persona con unas capacidades mínimas que pueda permitirse entrenar un par de días o 3 a la semana puede correr la maratón por debajo de ese tiempo, entonces también es una manera de obligar a la gente que quiera correr esas pruebas a que se prepare para ellas, no apuntarse sin una preparación. Y que si uno no tiene la capacidad para hacerla, pues no pasa nada, habrá otros deportes, otra forma de hacer una vida saludable que no se tiene por qué limitar a acabar una media maratón o un maratón. Está claro, en este caso afortunadamente, pues aquí por la capacidad que tienen las calles de Madrid, por la participación, como tú dices, en masiva, el cierre cada vez se amplía el tiempo para que la gente lo pueda disputar, incluso la gente más modesta pueda permitirse el lujo de correr la media maratón o la maratón y estamos viendo una masa de gente, sobre todo a mí, vuelvo a andar lo mismo, yo soy un poco pesado, pero me encanta ver las caras de alegría de todos los que acaban, para ellos es un auténtico triunfo, evidentemente compaginar su vida laboral, su vida familiar con poder salir a entrenar, el acabar una media maratón para ellos, como decía Alberto, pues yo conseguí mi triunfo en Goteborg, este que hablaba Alberto antes de mi campeonato de Europa, pero para ellos esto es un campeonato de Europa particular, entonces lo disfrutan muchísimo. Ahora está a punto de producirse la ceremonia de entrega de trofeos, ahí veremos a los grandes protagonistas de la mañana, Naomi Giebet, la mujer que ha quebrado la barrera de la hora, hay 10 minutos, la segunda que lo consigue en este Movistar Medio Maratón Madrid y en la historia del Medio Maratón en nuestra ciudad, seguida de Binucet Getachep, que ha hecho 1-10-32, Hawain Margues ha sido tercera con 1-13-07 en lo que respecta a la categoría masculina, mandando Erraki Rotitsan con 1-2-37, seguido del Hassan Ouadi, el marroquí que defiende los colores de la Real Sociedad con 1-3-40, ha cerrado el cajón Samuel Kiwiwot con 1-3-42, el primer español ha sido Hussan Eddin Benabu, el campeón nacional con 1-6-13, seguido de Francisco Javier Martínez con 1-6-42, y Javi Gómez Noya, el mejor triatleta del mundo, el que partía con el dorsal número uno, que ha cruzado la meta en 1-7-54, las mejores españolas en la prueba femenina, Azucena Díaz Calvo, que ha sido quinta clasificada con 1-13-31, Gema Martín Borlas, 1-15-18, y Clara Simala, subcampeona de España de Maratón, 1-16-25. Muy bien, muy bien el registro. Lo de Javi Gómez Noya, lo que habíamos hablado, que podía estar en torno a 1-8, ha bajado justito. Muy bien. Y de nuevo tenemos a Francisco en línea de meta. Estamos con Martín Fizz, que nos decías en la salida que iba a ser más tranquilo, pero al final tú tienes un gen competitivo dentro, que algo te comiste de pequeño, que no puedes salir sin luego dejarlo ahí todo en el asfalto. Bueno, es que hoy era una carrera, en teoría, fácil, porque esta marea azul que se ha convocado aquí y te llevaba en Volanda, los últimos kilómetros, la verdad que son bastante rápidos, y sobre todo destacar, ya está viendo los televidentes, el gran ambiente que se ha generado. Muy bien, Martín, ¿cómo ha sido? De cara a Londres, que tienes ahí la ilusión de rematar, has ganado ya cinco mayors en tu grupo de edad, te queda Londres, que año pasado estuviste cerca, vuelves para completarlo y ya quedarte el gran slam de los seis grandes maratones del mundo. ¿Cómo te ves? Bueno, en teoría, hoy he corrido en una hora, una hora, 16 minutos, y he corrido cómodo, con lo cual me he visto bien, estoy fuerte. Ahora falta asimilar el entrenamiento, descansar, comer y que llegue el día. Me encuentro en un buen momento y el día de hoy esta media maratón me ha dado la confianza que me faltaba. Muy bien, muchas gracias Martín por seguir siendo ese ejemplo de ese atleta que cuando estabas en tu etapa profesional demostrabas el amor por el atletismo y que cuando has pasado a ser un popular pues ha quedado demostrado que es todavía mayor ese amor. Pasión por correr, nada más. La pasión por nuestro deporte que tiene el hombre que cambió la historia del maratón español, Martín Fritz, el campeón de Europa en el año 94, el campeón mundial en el 95, supercampeón en el 97, cuarto en los Juegos Olímpicos de Atlanta, una carrera deportiva realmente tremenda la de Martín Fritz. Sí, Martín que ha sido siempre un referente y a los que ahora nos intentamos dedicar a la maratón, pues uno de los pioneros en la maratón en España. Quería aquí, estaba viendo aquí en el camión de premiaciones nos encontramos a Clara Simal y un montón de atletas que van a recibir su premio. Sé que estaban haciendo fotos con Javi Gómez Noya porque Javi Gómez Noya entre todos los atletas despierta una admiración terrible, ya lo he dicho yo antes, es mi opinión personal, pero para mí es el mejor deportista español que hemos tenido en la última década. Luego nos acordaremos de él cuando no esté, como muchas veces pasa, con un montón de títulos de campeón del mundo de triatlón, y además una persona que todos los que hemos tenido el lujo de conocerle, pues súper humilde y ojalá y tengamos, no sé si podríamos tener muchos, pero parecidos a deportistas como Javi Gómez Noya. Como ahora tenemos a Mario Mola que está siguiendo sus pasos. El mejor trialeta español de la historia y eso es mucho decir, teniendo en cuenta que aquí ha estado también Iván Raña y probablemente uno de los mejores, si no el mejor, porque tiene por delante todavía un, iba a decir el mejor de todos los tiempos a nivel mundial, porque tiene por delante todavía una carrera en el Ironman que, ojo, como se le dé bien la larga distancia. Se le daba bien seguro, solo hay que escucharle cuando ha entrado en meta que le decían que se había acabado ya hoy, y que se había metido la buena paniza en la medida, dicho que luego por la tarde iba a hacer un poquito de piscina suave. O sea, eso ya dice mucho. Pues ojalá podemos ver alguno de Javi Gómez Triunfando en el Ironman, y especialmente en el Ironman de Hawái en el campeón del mundo de Ironman, que es la la prueba señera de ese deporte, ¿no? Como en nuestro lo es el Nueva York o lo es el Maratón de Londres. Vamos simplemente a apuntar el podio, cómo ha quedado completo del 5 kilómetros, pues seguimos viendo imágenes de gente contenta, de gente feliz, de gente que se cuelga a su medalla, lo que decíamos antes, ¿verdad, Jesús? Hombre, claro, hay una historia personal detrás de cada uno, las dificultades que tendrán para poder prepararse para hacer esta media maratón, y evidentemente para ellos el conseguir llegar a meta y haber conseguido sus objetivos cronométricos, pues es un auténtico triunfo. Y afortunados es el tirán de poder haber finalizado la prueba, haber disfrutado de esta mañana maravillosa en lo meteorológico y en lo atlético, y de poder disfrutarlo en muchos casos. Yo te voy a hacer un apunte, Alberto, tú que has hablado, bueno, yo que tengo mi modesta vitrina ahí, pues con mis medallas de... Hombre, bueno... No tan modesta, Vicente. No, bueno, orgulloso de cuando he sido campeón de España, universitario, de montaña, tal, y cuando hemos sido sus campeones de Europa en montaña y tal, pues alguna muy bonita ahí, pero una de las medallas que tengo con más gratitud puesta en esa vitrina es cuando debuté, bueno, mi único maratón, que fue con el año que me retiré y que fui a cubrirlo como periodista en Atenas, porque realmente hacer un maratón, pues es algo muy satisfactorio para alguien que nos gusta esto. Yo no lo pude hacer competitivamente porque por una operación en la espalda andaba con un handicap con una limitación importante, y creo que tenemos imágenes del podio. En este caso se está entregando el cheque con la recaudación de la carrera ProFuturo, Chema Martínez, al presidente de la fundación, recordemos que es una prueba con Fundación ProFuturo y Fundación Bancaixa. Pues ahí vemos el importe, 18.000 euros. Es una parte que sobre todo lo más importante aquí es que se le da una presencia importante, una visibilidad a esta buena labor que desarrolla Telefónica en favor de los niños desfavorecidos de hacerles llegar la educación a través de los nuevos medios tecnológicos. Sí, esta es la parte final de este Movistar, el medio maratón Madrid, la entrega de premios. Ahí van a desfilar los más destacados en las dos distancias, en los cinco kilómetros, y en esos 20.097 metros la distancia del medio maratón entregarán los premios en la carrera ProFuturo. Sofía Fernández de Mesa, directora general de la Fundación ProFuturo, Alejandro Fernández de las Peñas, jefe del Parlamento Comercial del área educativa y comercial de la Fundación Bancaria La Caixa, los remords de vicepresidentes de la Fundación ProFuturo. Bueno, pues aquí en la trasera del camión escenario, mientras se van entregando, pues estamos viendo algunos de los atletas importantes, lógicamente, como Chema Martínez, como Gómez Noya, a personalidades importantes de Telefónica. Recordemos, bueno, Rafael Fernández de Alarcón, que es el director global de patrocinios, que ha sido uno de los participantes en la media maratón. Mira, ahí tenemos la entrega de trofeos de los chicos de la carrera ProFuturo, con el triunfo de Marina Martín Baca, mi compañera de entrenamiento. Yo tengo que barrer un poquito para casa. Es una gran carrera, se la he hecho un poquito largo al ser ya una asocientista, pero bueno, han hecho una carrera muy bonita y merecidísimo el premio. Sí, recordemos que Marina dominó, estuvo muy cerquita de cogerle la segunda clasificada. Sí, que iba acompañada, como tú bien decías, por su compañero de equipo, que iban con la misma equipación. Rebeca Montes. Rebeca Montes, la tercera clasificada ha sido Noelia García, y están recibiendo las felicitaciones de las autoridades, Marina, Rebeca y Noelia, las más rápidas en esa carrera ProFuturo. Sí, el podio masculino que veremos a continuación, la prueba dominada por Alex Jiménez. Alex Jiménez a la cabeza. Por cierto, hay que decir, Alex Jiménez es policía municipal, policía local en Alcobendas, no sé si en Alcobendas o en San Sebastián de los Reyes. No, pues se lo he preguntado. Lo hace ahí a diario. Y, hombre, es un chaval que, como hemos visto, tiene una estructura física fuerte para ser un corredor de fondo muy poderoso. Chema, que ha sido tercero, ¿no, Alberto? Ahí sale primero Chema Martínez, que ha sido tercero. Recibe el premio de Sofía Fernández de Mesa, directora general de la Fundación ProFuturo. Miguel del Pozo. Miguel del Pozo. Se lo entrega Julio Rimoldi, vicepresidente de Fundación ProFuturo. Y al ganador, Alex Jiménez, Alejandro Fernández de las Peñas, que es del departamento comercial de la área educativa y comercial de la Fundación Bancaria La Caixa. Ahí están los tres primeros en la carrera ProFuturo. La primera partida a las nueve menos cuarto de la mañana. Y ahora, a continuación, la ceremonia de entrega de trofeos para la media barato, para los veintiún kilómetros, donde veremos a Naomi, a Zalati y compañía, a los atletas. Mira qué orgulloso, Alberto, con su camiseta del estudiante, Miguel, que, como digo, es el hombre que se disfraza de Delfín Ramiro. De hecho, el que es un entusiasta de correr y va mejorando sus marcas, compañero nuestro en el Suances, estos últimos años, pues haya muchas pruebas que no puede ir si le coincide con partido, porque para él el estudiante es el sagrado. Sí, creo recordar que hace tres semanas el área consiguió bajar de la parrera los 32 minutos, con lo cual ya nos habla de un nivel ya bastante considerable. Chema Martínez, evidentemente, con sus periplos en distancias, ultradistancias de cien kilómetros, de sesenta kilómetros y demás, pues ha perdido ese potencial que hace poquitos años tenían carreras de asfalto. Y yo creo que está muy fatigado al haber hecho la prueba de sesenta y tantos kilómetros del Advance, la prueba que fue el Campeonato de España de Trail, pues eso le ha dejado fatigado, ¿no? Eso es. A continuación, la ceremonia de entrega de trofeo de los 21 kilómetros. Allí veremos también, además de los atletas, a José María Álvarez Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica, que está ahí en Marina López, en representación de Joma. Javier Delgado, director general de Recursos Humanos de Telefónica, que también ha corrido. Sí, a Álvarez Pallete, a José María, algo le ha debido de ocurrir, él iba a salir, yo no sé si habrá salido la de cinco kilómetros, le he visto vestido en la meta de 21 kilómetros. Sí, ahí tenemos a Javier Gómez Noya también. Y Javier Gómez Noya. Que ha demostrado por sus niveles más que digno en la media maratona, y sobre todo, como él ha dicho, que es destacable en bloque de estramientos muy duros, que está en un bloque de carga, porque estoy convencido que si llega descansado a la prueba, pues podría. Y luego, como la prudencia que le caracteriza, le preguntaba que cuánto podría hacer si descansara un mes dedicada solo a correr, dice que evidentemente que es lo que se tiene que centrar en ser lo más competitivo posible en su distancia. Viene a entrar en Extremadura, ha estado cargando en Cáceres un montón de kilómetros en bici, también trabajando mucho la postura para acordarse en la bicicleta y lógicamente todo es lo mejor para competir a tope en un medio maratón. Yo creo que es el mejor triatleta del mundo, sobre todo también por versatilidad, por esas actuaciones en media distancia, en larga distancia, distancia olímpica. Yo te digo, Alberto, que yo si fuera triatleta de Iron Man, no me gustaría estar en la línea de salida con Javi Gómez no ya al lado. Bueno, me gustaría por poder decir que me he hecho una foto con él, pero no por competir con él, porque seguro que lo va a poner en fila. Y ahí vienen las tres, primera, la tercera clasificada, Jaume Magersa, 1'13'07', la segunda, Mizunets Ghetachev, también etíope, 1'10'32', que no está nada mal la marca, y Naomi Yeveta, la que se le ha escapado el récord por 16 segundos, 1'9'56', la segunda mujer que rompe la barrera de la hora de 10 minutos, en Popistar, Medio Maratón Madrid, y en suelo madrileño. Lo que hay que siempre especificar, porque tenemos grandes pruebas, tenemos este Popistar, Medio Maratón Madrid, tenemos el DDP Rock and Roll, la Madrid Maratón, y media soldaturas de la capital, y es una suerte, como decíamos durante la transmisión, que podamos contar con pruebas de este nivel. Y luego, perdona, la Media Maratón de la Mujer, exclusiva, en la que ya se ha corrido en 1'11', y donde seguramente irá creciendo y podrán venir chicas para el nivel de bajar de 1'10'. Por supuesto, por supuesto, esa prueba exclusivamente femenina, en la que decíamos que tiene mérito especial hacer esas partas, porque ellas no cuentan con ayudas de niebres masculinas. Ahí están recibiendo sus premios, Naomi Mizunech y Javi Magersa, las tres atletas más destacadas. Vaya carrera lo nacho Naomi, con la ayuda de Fran van der Breck, el atleta holandés, que la ha llevado hasta más allá del 1'10'5". Y bueno, vaya lujo recibir el premio de Javi Gómez, el doña de deportista, deportista, eso también es algo muy bonito que sean los deportistas, que sean los deportistas. Está claro, está claro. Yo ya te digo que tuve la suerte este octubre pasado de competir en la misma prueba que Javi Gómez Noya y compartir un podium con él, y es una foto que guardaré siempre porque yo, aparte de deportista, pues soy un admirador ferviente de Javi Gómez Noya. Lo voy a decir mil veces, pero es que la realidad para mí es un deportista como la Copa de un Pino. Y es que así debe ser, es un ejemplo para todo, y además habría sido muy fácil para él, después de ese trágico accidente en el que se perdía su gran oportunidad de los Juegos, cerrar la etapa, digamos, olímpica y dedicarse más a tema popular de dinero que lo hay en el triatlón. Y, ojo, eh, que en el Ironman hay una competitividad tremenda. Y, bueno, de hecho, él compite, ha competido en los campeonatos de larga distancia, que no es Ironman, que son oficiales de la E2. Que son media maratón y, digamos, que el doble de distancia es la maratón. Yo estoy tratando, eh, mientras sigue el protocolo de premiación, de pensar eso que ha dicho de que estoy en una fase de carga. Yo creo que puede haber nadado en esa semana de carga más que yo en toda mi vida. Pero creo no equivocarme, eh. Sí. Seguramente, seguramente. Bueno, por ahí está Hamiko Vendoya, que se incorporará también a la ceremonia de entrega de premios en la categoría masculina. Donde veremos a Samuel Kiwiwo, que con una 3'42 ha ocupado la tercera posición. Sí, Hassan Obadi, que le he visto aquí el tema. Hassan Obadi, 1'340, gran marca para el marroquí de la Real Sociedad. Y ahora el ganador, 1'237. El espectáculo que nos ha dado el Rakib Rodi-Chan, que ha roto la carrera desde los primeros confases. Y como le decía a Fran, eso ha visto hasta el tercer, quinto kilómetro, ha intentado ir de grupo, luego ha visto que no era el ritmo que le convenía y ha decidido irse en solitario. Es una pena porque ha demostrado que él tiene potencial de sobra para batir el récord aquí en Madrid, pero ha hecho una carrera muy en solitario y por contra las chicas lo ha rampado, pero le ha faltado también estar más acompañada en el tercio final de la prueba. Es una prueba difícil, es una prueba que al final prácticamente se corre muchos entrenadores, lo dicen, ¿no? Que la media se corre prácticamente ya como un 10.000. Sí, el entrenamiento, por haber, los ritmos son un poquito más lentos, pero el entrenamiento es prácticamente como entrenamiento con un correo de 10.000, con alguna tirada un poquitín más larga, pero poca diferencia. Sin embargo, ya la diferencia más grande, evidentemente, pasa cuando nos metemos en el entrenamiento de Manhattan. Pues ahí están los tres más rápidos de la mañana, Rakim Rotichan, el Hassan Oukwadi, Samuel Kipi, Uote, 1, 2, 37, la marca del ganador de Rakim Rotichan, gozando con su trofeo con el ramo de flores que ya se acredita como los más rápidos en este día fantástico para la práctica del atletismo, en este día en el que Movistar medio maratón Madrid celebraba su decimotavo cumpleaños como prueba de 21 kilómetros y su trigésimo, si tenemos en cuenta la herencia dejada por los 20 kilómetros de Madrid. Ahí están esos cuatro grandes atletas, los tres que han ocupado las tres primeras posiciones y Javi Comendoya, que ha sido tercer español. Yo estoy encantado aquí, Alberto, porque veo a Javi Comendoya por delante, aquí nos viene a saludar Fermín, Estabel, hay una cantidad de medallas aquí por metro cuadrado, que esto no es ni medio normal. Aquí sobramos algunos. La tuya también, Jesús. Sí, pero bueno, yo no les llego a esto ni a la sobra del zapato. Bueno, bueno, ellos ya sabéis que también son grandes. Bueno, y Martín también lo tenemos aquí. Martín está seco, claro, como está preparando lo del gol maratón mayor, está más seco que los aletas que nos dedicamos todavía al 100% a ellos. Yo no le he de batir el récord de España en su categoría M50 en la más regla carrera abierta de... Es que por cierto, una cosa bonita que me dijo ayer, le dije, que han batido el récord de Sergio con la ilusión, y él dijo que estaba orgulloso de haberse lo batido y que era un récord muy difícil, lo cual llenaba más de orgullo a Sergio Fernández de Infestas, que no deja de ser un veterano incorporado a la élite muy tarde, porque era buen corredor en su época senior, pero nada que ver con el nivel de Martín, ¿no?, de campeón del mundo. Se están entregando ahora, yo creo, a los campeones absolutos, probablemente, o por categorías, ¿no? Ahora por categoría senior, la tercera clasificada en la categoría senior, Lidia Cheven, la segunda torre de Richensan, y la primera, lógicamente, Naomi Kiebet. Bueno, hay veces que esta gente son incluso profesores, sí, sí, eso es. Había visto la fecha de nacimiento de Naomi Cheven, y se hace con los dos primeros, la categoría senior y la categoría absoluta. Bueno, y con el podio de la categoría senior nos despedimos, ha sido un placer, Jesús, ha sido un placer, Vicente, también nos despedimos de Franchico, el compañero que nos está acompañando durante toda la mañana haciendo las entrevistas en salida en meta, y muchísimas gracias a todos los que han estado hasta el final, a través de este streaming de la página web oficial de Movistar Medio Maratón Madrid. Nos vemos el año que viene, la 31ª edición. Bueno, una vez enteradas los cojeos, en este caso a las mujeres en categoría senior en este momento, que está bien Maratón Madrid. Vamos a ir más a mí aquí, a este también que está venido, a Oscar Pacheco, primero de la hora de Revolta Valdezcar. Aquí los tenemos. Y de nuevo, a la mañana antes. Yo tengo la atención de la atención, que también los tenemos para hacer entrega de los campeones... ... 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